¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más A este mi streaming ¿Cómo estáis chavales? Muy buenas Altea Creo que esa es la canción que pedías, te la he dejado ahí En el chat, buenas fumopetas Muchas gracias por esos 13 mesazos Suscritos, gracias tío Buenas Jokers, siento decirte Jokers Que al final no va a ver el Star Wars Ahora os explico el por qué, pero bueno Lo movemos un día más, lo siento Lo siento, happens, es lo que hay chicos Buenas Vicias, buenas Loro Pirolo Muy buenas chicos, buenas Mogolín Buenas MJ Buenas Aonest, buenas Kunzeu Buenas a todos, buenas Archer Buenas Ikuroda, ¿cómo estáis chicos? Hoy he decidido Ponerme la versión de los anillos, está guapísima Así es, muchas gracias, pues ahí la tienes Porque no te enfades, no te enfades Jokers, no te enfades, por favor, por favor Relaja un momento, agárrate los huevos Con la mano del lobo, acuérdate Es con la que te tienes que agarrar los huevos porque hace más presión A ver si la siento que os arrancas Pedazo de trozo de escoria Pero bueno, buenas Andrés Eh, importante, importante chicos Os dije que nos íbamos a ir aquí a ver Star Wars Pero ha ocurrido algo Y es que no pude terminar lo de Snowcruz anoche No pude terminar las traducciones de Snowcruz anoche Eh, las terminaremos Os muestro un poco Las terminaremos hoy, vale Las terminaré hoy, no queda tampoco mucho Quedan dos clases, vale Quedan dos clases por traducir O tres clases Esta noche se limpian Así que mañana tiene que estar sí o sí De todos modos Target ha puesto un anuncio Os lo muestro por aquí Vale, ya lo ha tachado Así que ya da igual Pero bueno, básicamente estaba buscando gente Para ayudar con la traducción del... Del este Y... En todos los idiomas y demás Por si os queréis unir al equipo de traducción Sea como sea chicos Eh... Ya está hecho, vale Esta noche ya estará la página... Al menos las builds en español Porque literalmente me falta... Ayer dejé Por terminar 15 builds Esta noche me las fundo 20 Además está también Siria haciendo Que ya sabéis que Siria también está ahí a tope Así que entre los dos nos lo limpiamos Sin duda esta noche Así que mañana sí Star Wars Esta vez sí, esta vez sí chicos Lo siento Justo eh... Ha dado el vero el vídeo de la tier list Vamos a hablar del vídeo de la tier list chicos Eh... Lo vamos a hablar ahora Sé que va a entrar gente en plan ¡Virtus! ¡Cuéntame la tier list! Y yo a ver esto al principio ¡Gilipollas! Así que bueno Esperad un momentito Ya veo que estáis poniendo comentarios Ahora veremos si son positivos o negativos A ver que me vais a contar ¡Cállate Virtus! ¡Cállate Virtus! ¡Te quieres callar Virtus! Perdona chicos la esquizofrenia Eh... Tengo un problema Y me estoy poniendo muy nervioso Habré estudiado OVO ¿Qué quieres tú gilipollas? Ya está Arranco la puta cabeza Con todos los cojones Mister Cocaína Tengo que decir que no sé qué pasa Pero mi nevera está... Enfriando mucho menos tío Y me tiltea basto además Limpita Me tiltea bastante basto el... El que enfríe menos colega No hay 2 no guay Ahora mismo leo vale El oro pirolo que he visto ahí Que tienes un tocho Ahora mismo lo leo sin problema Pero... Hemos subido este vídeo 200 views en una hora Bastante bien chicos Lo dejo por aquí para el que no lo haya visto Y ahora mismo leo todo Y bueno Primero los comentarios que habéis dicho Eh... Pues por lo que veo La guerrera no va a estar tan mal Para darle caña junto al nigre Y al ranger a ratos Efectivamente Si es que la gente... Los guerreros todos son unos llorones chicos El main guerrero es main llorón Y esto lleva pasando desde el inicio del juego Es... Tienes 18.347 builds meta Da igual Llora Da igual Llora Buenas Patribi ¿Cómo estás? Buenas Fiebe ¿Cómo estáis chicos? Siguiente El guerrero está a top daño y subo Y aún así los guerreros siempre andan llorando en los foros Tenemos que fijar ese mensaje El ranger es la mejor profesión Y nadie más que me haga... Y no hay nada más que me haga cambiar de opinión La verdad es que es muy buena Y... La verdad es que sí La verdad es que sí Los guerreros están todo el puto día llorando Básicamente chicos Vamos a vernos un poco por encima No quiero desvelaros todo el vídeo ¿Por qué? Y dadadme la puta view cabrones Vale básicamente chicos Vamos a ver Bueno y no lo vamos a ver por el vídeo El vídeo lo voy a dejar por aquí Lo han fijado Grande con ceo De todos modos Vamos a hacer comando Un momentito Tier list End game PvE classes Bueno builds Exclamación tier Vale Bueno es que no sé si existe ya Bueno y si existe a chuparla Si ya existe Dadme un momentito Que voy a ver Que es el exclamación tier Que tengo En las 10 list antigua Vale vale perfecto Perfecto Vale Vale pues chicos Ya sabéis Exclamación tier Y lo tenemos Vamos a editar esto Para que la gente se entere Exclamación Tier Vale pues chicos Os voy a poner un poquito Por encima Vale Saco las imágenes Y lo hablamos un poco Por encima Me dais vuestra opinión También Que opinión vais a tener Que no se la mía Hijos de putas Apuñalo la cara a todos Vale Primero Tier list de DPS power La tenemos así Bastante strong Tengo que decir Mucho top Build Una desgracia Que Mi clase principal Este Completamente abajo Del todo Como las dos peores builds Que hay ahora mismo De power Un untamed Que está bastante fuerte Pero que está bajo Porque Buf Y bueno Esto es chicos Que creéis Que pensáis De esta build Digo Que pensáis De esta tier Quiero Quiero saberlo Luego me leeré Todo lo que me digáis En youtube Pero quiero saberlo Haz F5 Y silenciame unos minutos Otra vez ¿Cómo? ¿Cómo? No he pillado eso A ver que estoy leyendo Por arriba Tal cual Dime que no es la de Tipo No, no Es la mía Es la mía Es la mía Tenéis ya la build En Tenéis ya La tier list En youtube Esta es la mía Estos son los DPS powers Mejores que ahora mismo Para PV Ah por los comentarios De youtube Si Ahora Los veo otra vez ¿Qué haces? Arsenico CHL Se ha suscrito Baldur Gate 3 Baldur Gate 3 Dame amor Dame cariño Si no me pongo troste Muchas gracias Arsenico Tío Por esos 23 mensajes Pero no va a haber Baldur Gate En este canal Sintiéndolo Muchas gracias Mad Wanderer Por ese follow El Will El Will Bender Está full strong Cabrón Y mira que yo No me lo esperaba Yo El doble S El doble S plus De De las tier list Solo me esperaba La de Healer Las demás No me las esperaba Básicamente Grande Kurohiko Kurohiko se ha suscrito Nuestro aniversario Nuestro aniversario Nuestro aniversario Pero que ocurre Que estos son los pros De uno Y el otro es Daño Daño Y movilidad Y este tiene CC Y utilidad Por lo tanto Como estaban los dos Muy aigualados Dije Mira Es lo mismo Pero este tío Tiene una rotación Es difícil Pero es un poquito Más fácil Que la otra Y además Es mucho más útil Y mucho más CC Desde luego Es mucho mejor Usar un Will Bender Pero porque Sobre el Will Bender Ahí está la explicación No Dificultando Porque El Will Bender No es fácil Obviamente Es que ninguno De los dos son Fáciles Y ninguno De los dos son Difíciles Esto parece largo Pero en realidad Cuando lo ves Es literalmente Un puto bucle Lógico Pero básicamente Es Lo explico Durante la tier list Hay clases Que están por encima A pesar de tener El mismo daño O un poquito menos Única y exclusivamente Porque si tú tienes Que escoger Dos clases Que son igual de fuertes Pero que una Es más fácil Vas a escoger La más fácil O que una Es más útil Vas a escoger La más útil Por ejemplo Ahí se ve el ejemplo De El Untamed El Untamed Está jodidamente Strong Cabrón El Untamed Lo tienes En 40k Y te lo pone La tier list Con los 38k Mira El Untamed En realidad Tiene el daño De los tier A O incluso Cerca de los tier S Pero Es mucho más difícil Por lo tanto ¿Para qué coño Voy a usar un Untamed? Pudiendo usar Cualquiera de estas otras Que son más fáciles O por ejemplo El ladrón El ladrón tiene el daño De los tier A Pero el ladrón En situaciones Puede ponerse En un tier WS Plus fácil Pero claro Entonces lo que fui haciendo Es Escogí un punto Es decir Les hicieron a todos Una puntuación La cual iba Porcentualmente Lo más importante El porcentaje más importante En los DPS Era el DPS Pero En el momento En el que llegan Dos DPS Y están prácticamente Igual en puntuación La Utility Que es un porcentaje Más pequeño Pero también existe Aumenta Y lo va subiendo Y al final Utility CC Eh Dificultad Y DPS Y el otro Dificultad Y DPS Y al final Acabó ganando El Will Bender Por poco Es más Explico en la tier Lys Que Estaban en la puntuación Ahí Ahí Es decir El poco porciento Que se lleva este Respecto a este Este lo recupera Teniendo más CC Teniendo más utilidad Y siendo un pelín Más fácil Tampoco es muy fácil Eh No es No es como un DH Que es Tiro trampas con F1 4-2 Cambio de arma Y poco más ¿Sabes? Porque no está el ingeniero Torretas En el core En la tier Lys Se Le dije que viniese A la tier Lys Y me dijo No, no Yo me quedo aquí A FK Farming Y bueno ¿Qué haces? ¡Grandes y Arsenico! ¡Grandes y Arsenico! Regalando esas dos subs Para ponerse Pero ¿Por qué 3-26? Si hubiese se regalado uno Para ponerte 3-2-5 Lo entendería Pero 3-2-6 Bueno, al menos es par Buenas Funky ¿Cómo estás? Eh Pero muchísimas gracias A Arsenico, tío Por regalarle esas dos subs A esta gente Grande Eh Es un dañito Eh Y ahora es súper daño ¿Cómo, cómo? No me he enterado De lo que está hablando Curico Pero bueno Continuamos Sí, claro No es solo de DPS A ver La tier Lys, chicos No está montada solo Sobre el DPS El DPS es lo más importante Para las dos tier Lys Eh De DPS Pero por ejemplo Esta es la tier Lys De DPS Power Es decir Sin duda alguna Eh El Weaver tiene 0,X No llega No llega ni a un K De daño extra Aparte Por encima del Gullvender Pero Gullvender Tiene un CC Tiene una utility Y sobre todo Tiene un pelín más De facilidad El Berserker Bueno, esto es lo que queda La verdad es que nada mal Pero es que esperad Que os enseño los condis Bueno, tenéis todo en el vídeo Ya sabéis Pero de todos modos Yo suelto por aquí Un par de spoilers Para hablar un poco por encima Aquí pasa lo mismo El Mirage Es la clase más fuerte Del juego Con 46K Y sin embargo No le he bajado a tier S Porque Porque la llevo tatuada En el brazo Si no la bajaba Literal Eh Porque es muy difícil Es muy situacional Quieras que no Si tienes que escoger Hacer 45K Eh Fácil Como es un Un Spectre O hacer Bueno, 45K no Pero 44K fácil O hacer 46 Volviéndote loco Y encima en algunos buses Ni siquiera va a funcionar Porque el daño de confusión Trigerea Aunque ahora menos porcentaje Pero sigue trigereando Bastante porcentaje de daño Respecto al ataque del enemigo Lo cual significa Que solo los que atacan rápido Puedes hacerle mucho daño Con el Mirage Obviamente me quedo con el Spectre Que por cierto Bestialidad Y bastante triste De decir Por el Firebrown abajo Pero lo que hay chicos Eh Y este por cierto Es el híbrido El de abajo es el híbrido El de arriba es el Condi El Tempest está muerto El Tempest está completamente muerto El Tempest está completamente muerto Buenas Gabriel ¿Cómo estás? Buenas Capgirel He visto que tiene Que tengo un MD tuyo No lo he podido abrir Pero luego los leo Vale Chicos Tengo los MDs un poco Colapsados Esta misma noche Cuando terminemos de traducir Snowcrows Me los limpio a todos Lo tengo un poco colapsado Pero bueno Esperáis un poquito Nada Esta noche quedan Tres cositas De todos modos Me han dicho que ya está El dominio puesto Así que solo tenéis que poner Es punto Y luego la url entera Obviamente no hagáis la de Es punto HTTPS No no Es es punto Snowcrows.com Barra Y la build O simplemente Snowcrows.com Y ahí tenéis ya El este para buscar Y bueno No está ni tan mal La verdad Mucha variedad Mucho Mucho daño Bastante strong La tier list Esta tier list Sé que aquí me va a caer mierda Aquí me va a caer mierda No Es que el cron es tu main Bueno si lo es Pero Son todos los mesmers Y dos de ellos están muertos Aquí hay otro ejemplo Por ejemplo Esto tiene 35 cada daño Bueno 34 Esto tiene 35 Esto tiene 34 Esto tiene 34 Y este tiene 32 Pero está aquí arriba Porque literalmente Le das a un botón Da rapidez Cambias Ese botón antes de entrar en combate Y das a la cridad Bro Bro Es la clase perfecta Además de tener absolutamente Todo de apoyo Bastante Bastante contento Tengo que decir Mucha pena Tengo que decir Que gracias a esto Al Mirage Y al Virtu Kondi Me da mucha pena Ver esto aquí abajo En la DPS Power Porque si no Volvía a hacer Volvía a minear Full tryhard del mesmer Pero bueno Lo jugaremos Lo jugaremos Y aquí bueno Los healers Creo que No hay No hay duda En esto Tengo que decir Que Muy gratamente Sorprendido Con todo lo del druido Actualmente Estoy muy feliz Con ello La verdad Pero bueno Si queréis más detalles Os lo explico todo En el vídeo Y metedle cañita ahí Y sobre todo Dejadme Un comentario Diciéndome Main Warriors Dejadme un comentario Llorando por favor O lo necesito Es decir Al fin y al cabo El Main Warrior Nació con lágrimas En los ojos El Main Warrior Siempre ha sido Una de las Ha sido la clase Más mimada Una de las mejores Clases en el juego Y aun así Los Main Warriors Siempre han llorado Por lo tanto Si os diría una cosa Main Warriors Tenéis el canal libre Para que lloréis Lo que queráis Así que bueno Vamos a entender El juego chicos A ver Me habéis dicho Algo por arriba El Loro Pirolo Me había comentado El Loro Pirolo Por arriba Que ha pasado Con la música Ha sido pararse Por la puta cara Si esto no está En esta lista De reproducción Porque suena ahora Bueno Whatever Me había dicho Algo por arriba El Loro Pirolo A ver donde está aquí Vortus Me acabo de snifar Tu vídeo de la Tierly Si necesito beber De tu sabiduría Jedi Tengo potenciador Nivel 80 Calentito Y estoy dudando De usarlo En el Guardabosques Tengo ganas De un personaje A distancia de daño Para PVE ¿Consideras el Guardabosques Divertido Y sus variantes de daño? ¿Me aconsejas invertirlo En otra clase? Gracias tío Vale a ver Ahora mismo Tengo que decir Que En cuanto a daño A distancia ¿Vale? En cuanto a daño A distancia Solamente se utilizaría En el En los ámbitos De OpenPVP Digo OpenPVE ¿Por qué? Porque en Endgame De PVE Siempre vamos todos juntos Lo más cerca posible Porque si no Los buffers no te llegan Por lo tanto La Tierdix está basada En jugar cerca Aún así A distancia Y a daño Power Como un Ranger No hay ninguno No hay ninguno Te lo recomiendo Te podría recomendar también El Ingeniero Pero es completa locura Jugarlo Pero si Te lo recomiendo En cuanto a cual de ellas Si quieres ir daño Te recomiendo El Zulvist ¿Vale? Creo que el Zulvist El Bestialma Está bastante mejor Además es muy útil Lo puedes llevar con un Red Moa Para hacer más daño Puedes cambiarlo Por una Gacela de Roca Para CC Puedes cambiarlo Por un Oso Para supervivencia En Open World Puedes cambiarlo Por un Eso sí Bueno, ahora os explico Esto un poco Puedes cambiarlo Por... ¿Por qué podemos cambiarlo? Chicos Puedes cambiarlo Por un Jabalí Verrugoso Para tener más utility Es muy importante Que tengas en cuenta A la hora de escoger Tus mascotas Para jugar en Open World Su arquetipo ¿Vale? Por ejemplo El oso que yo te digo El oso negro Tiene un arquetipo robusto El arquetipo robusto Te da invulnerabilidad Con sus habilidades Todas esas cosas Tienes que hacerle un vistazo Y tengo que decirte Que es muy Muy guapo Jugar un Zulvist ¿Quieres ir a distancia? Te recomiendo Que lleves arco largo Para daño power Y... Te recomendaría De segunda Un mandoble Para Open World O un espadacha Si quieres ir a daño De condiciones Arco corto Y... Hacha, hacha O hacha antorcha Prefiero el daño power La verdad Eh, yo solo digo Que estaba viendo tu vídeo Y al ser un jugador nuevo No me he enterado de nada Pues mira que intento Decir todos los nombres En español No sabéis lo que me ha costado He tenido que regrabar Mil cosas Porque decía Bueno, el Subuyo ¿Cómo se llamaba esta clase? Subyugador Y yo, bro Me ha costado No os hacéis una idea De lo que me ha costado Decir los nombres en español Dios, locura Ahí te lo dejo Ahí le he ido Grande, grande Esto se va a puto flipar Sunrise remontando Está bueno Tengo que hacer crudo No tengo crudo Estoy comprando extractores Que están súper bajos Y no tengo una mierda De crudo, hermano Es barbaridad Es una verdad De este tanque ¿Qué pasa, perro? Eh... Por la puta cara Se ha puesto esa canción ¿Sabes? Y ahora está en bucle Te voy a cambiar Espera Bueno, a ver Eh... Situación, chicos Situación Estoy sin crudo Estoy completamente Out of raw gold Esto va remontando Aunque los pedidos Siguen estando bastante Bastante jugosos Por desgracia No puedo aprovechar Chicos, aprovechad Si queréis comprar un extractor Para vosotros O simplemente hacer oro Para futuro Es una muy buena inversión Ahora mismo Yo estoy comprando Tengo cuatro en el banco Como podéis ver ahí Suben a 2200 No creo que tarde mucho En subir a 2200 Seguramente dentro de Un par de meses Como muchísimo Es oro gratis Son cientos de euros gratis Por lo tanto Mi recomendación Pillad En caso de que queráis Pillaros uno para hacer oro Para vosotros Es el momento Haced pedido Yo ya he podido He comprado cuatro en dos días Así que podéis comprar Y eso que he tenido pelea Por los spots Así que Cuando empiezo con el ranger Me pide que elija Entre tres animales Oso, lobo o guepardo Influye en algún personaje Absolutamente nada Porque luego podéis Conseguirlos absolutamente todos Durante el open world Lo de los estos Te dice los stacks Ah, sí, a ver Bueno, chicos Esto básicamente es un bot Que tenéis en mi Discord Eh... De Kunzeu Que la verdad está bastante guapo Donde podéis Armar con el bazar Eh... Simplemente poniendo comandos Y está muy guapo Mmm, me gusta, me gusta Tengo que decir que el de Zanki Tiene los sectos Pero creo que no lo tiene así Separado y demás Zanki, mira A ver que te quitan el puesto No sé si has visto Que Kunzeu se ha hecho un bot Similar al tuyo Pero es como que lo está superando En muchas cosas, eh Muchas cosas Pero hay una cosa Que nunca podrás superar Y ya sabes cuál es Y no lo voy a decir Pero es barra M Nah, nah, nah Eso es insuperable Eso es insuperable Y eso no lo van a ver nunca Pero es insuperable Es genial Bordos, tenía años sin jugar Solo tengo el equipo ascendido De Berserker Y accesorios También de Berserker Más de sobra, tío Eh... ¿Dónde iría mejor? Warrior, Cazadragones o Renacido Pues mira, ahora mismo Eh... Mira, acabo de subir una tier list Así que te lo voy a mostrar Con la imagen Así... Lo tienes más a la vista Básicamente Willbender como top clase Full, eh... Berserker Guardián Eh... Guerrero Full Berserker Y luego aquí hay otro guerrero Y aquí abajo el DH Elige cuál es la que más te gusta Que no tienes Enzo of Dragons Guerrero Por encima de DH Que sí tienes Enzo of Dragons Willbender por encima de los demás Que quieres algo más sencillo Que no te quieres matar A prender una rotación a muerte Esta es tu clase Guerrero Berserker Genial El pito, ¿no? Qué casualidad Ese contrato es justo lo que necesito Sí, Lorina Pues... Luego hablamos Luego hablamos Si me dices que me cuesta subir a Leyenda Es broma, chicos Es broma No hagáis WinTrade Es muy feo Jode el PvP Y demás Sed buenísimos como yo Que no me carrilean Denkai Vibronky Eh... Que por cierto Yo estoy subiendo sin jugar Chavales Así sea... Así Tenéis que frisear el elo Eh... Carreado eres Pero... El tema es ese Porque todos les gusta jugar Mesmer Eh... Los mierdecillas de los Asura Eh... Mira, yo siempre he tenido una... Una guerra de ¿Qué es mejor? Mesmer Asura o Mesmer Silvari Ya sabéis que las razas no influyen Pero obviamente Los mejores son los Asura Y el que diga lo contrario Me puede chupar la polla ¿Por qué? No lo sé Me gusta Me gusta Mira que yo no tengo casi Asuras Tengo... Tengo un montón de Asuras Pero son mancos Tengo 71 personajes Y Asuras hay Uno Dos Pero este es de mapeo Bueno, no carga ¡Eh! Dos Pero es... Eh... Es de borrar Es literalmente Mapear y borrar Tres Es un banco Cuatro es un banco Y cinco es un banco Es decir Tengo cinco Por el club trainco Eh... Uno es mi personaje principal Eh... Otro es de mapeo Y tres Son de... Son bancos No sé Es que a mí me gustan las humanas Me gustan las humanas Te pones delante de... De estas como Claro ¿Para qué quiero hacerme las Asuras? Si me puedo hacer Tremenda diosa Pones delante de Mara ¿Qué iba a hacer yo con el Mesfer? Que me había metido con el Mesfer Para algo Bueno, whatever Hace una picol Eh... Que te devuelve el icono del ítem Te repito para que puedas leer Eh... No entiendo cómo funciona la tier como tal Eh... Todo es viable de ahí A ver Vale Eh... Sígueme Esto no lo he recalcado en el este Pero lo voy a explicar un poquito Es de mejor a peor Pero... Depende un poco En el daño power Todo es viable Todo es viable Pero obviamente Jugarme Esto Vale No están igualados Me está dando talk Obviamente Jugar los Mesmer Por mucho que me duela No es lo mismo que jugar un Wilbender Son 5k de diferencia En el power todo es viable Solo que cuanto más arriba mejor En el condi sí que cambiaría En el condi sí que cambiaría Claro ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más arriba Más útil vas a ser Y mejor vas a ser para tu equipo Es mucho mejor que juegues Un tier S Doble S O doble S plus A que juegues un A O un B Pero obviamente Si tienes que jugar un A También está bien Mira este latil está bien Ahora el problema son los condis tío Los condis están completamente fuck it ¿Por qué? Porque estos tres son basura Los tres últimos El tier C es basura El tier C es C de caca ¿Por qué le he hecho un tier C a este Y los demás no tienen? Porque Puta mierda de daño Tiene el mismo daño que un soporte Tiene el mismo daño que un soporte Y necesita Full campos de combo de hielo en el suelo Imposible Inviable en una partida En un este Así que fuera El B Bastante me El hibrid Bueno está bien Porque tiene hibrid Y bueno lo podemos mover según que sitios El mecanista Bastante me Estos No están mal No están mal Lo puedes jugar si quieres Ahora Los recomendados son los tres primeros Es S Doble S Y S plus El A No está mal No está nada mal Está bien si no quieres tryhardear Básicamente es Doble S plus Tryhard S S Tryhard S Tryhard pero no tanto A Te la suda tryhardear Que te gusta jugar estas clases Y de ahí para abajo Dale una vuelta Y bueno Eso básicamente sería Seguide Jin ¿Cómo estás tío? Me gustan los humanos y los non Y los char Los charme Es que si dices Que te gustan los asuras Te saco clip Y adiós tu carrera En Twitch ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos Zulbys en la tier list De condis Porque uno es híbrido Cuando la voy haciendo Lo explico Que tanto dos Weavers Como dos Zulbys Los más abajo Son los híbrids Los híbrids Tienen un Aproximadamente Un 50% de daño De condi Y un 50% de daño De power Lo cual en algunas situaciones Como por ejemplo Un VG Son locura De super buenos ¿Por qué? Porque VG Es un boss Que tiene mucha menos Armadura Y por lo tanto Se le hace mucho más daño De power Pero necesitas condis Para el split Por lo tanto En vez de meter condis Y metes híbridos El split Se lo van a hacer Casi igual de rápido Y luego Cuando estás en el boss Tiene unos burst De cojones Superando a los condis Ahí son Tier doble S Ahora Si tienes que ir a un KC No te vas a coger un híbrido Porque Estás trolling Tengo un char Mesmer Y tuve que hacerme Una humana mesmer Yo también tengo humanas mesmer Porque también es tan genial Eh Chicos Durante lo que viene siendo Estos días Me estoy haciendo Bueno Voy a tener dentro de poco 10 dones de exploración ¿Vale? Ya tenemos 2 El plan Es hacerme 2 ya Para sacar Rao Tío Estoy full No tengo nada de oro Es puta vergüenza ajena Tener esto Pero bueno Sea como sea Tenemos 72 tréboles Eh Y tenemos esto Hay que sacar las esquilas Tengo que focusear esquilas Voy a intentar focusear 200 esquilas en 3 días Así que si queréis Sacar esquilas Que ya sabéis que es súper jodido Eh Estad atentos a lo que voy a estar Haciendo estos días Porque Buenas ¿Cómo estás Minu? ¿Cómo estás? Eh Te pregunto cómo estás dos veces Porque compres Eh Para responder La pregunta del por qué Te envío algo en Discord Elvis Has sido tú Elvis Ha sido Elvis Ha sido Elvis Está obsesionado Elvis ¿Qué has hecho? Voy a ponerlo en el Discord Porque no está ahora todavía Porque estará durmiendo Pero ¿En qué momento decides? Me voy a comprar una camiseta Quiero que sea Quiero que sea De Zoya embarazada No le entiendo No puedo entenderlo No No computo No computo No computo nada No estoy comprendiendo nada Quiero una Quiero una ¿Me lo regalas? No Te callas Eh En fin Qué miedo totalmente ¿Por qué El hijo será el proto De GW3? Ah No No Esperemos que no Y además no sé A ver cómo hacen GW3 Tío Necesito una Estás malito Yo quiero una De chumbo embarazado Qué asco tío A ver chicos Callaos la puta boca Dejaos de Putas chorradas Importante Esto está la polla De soportear Putos malos Fractales Clase ¿Cómo te lo fue a un Kazus y le embarazas? Con mucho cuidado Con mucho cuidado De quitar Y agarrar bien Con forceps Tú Bueno claro Esta a lo mejor Algunos que no estéis tan malitos No sabéis lo que es Pero ¿Veis estas? Bueno no lo voy a decir Hay opciones para hacerlo Pero No creo que sea muy Tienes que ir Con mucho cuidado Si lo haces muy fuerte A lo mejor te revientas Así que cuidado chicos Penetrad con cuidado Si os queréis follar A un cholla La cosa ¿Cuál me pillo? Tenemos que ir ¿Qué puede estar más estronja Ahora mismo en fractales? Para Condi Aparte del DPS Porque recordad Que los fractales Funcionan diferentes Power Berserker Tío Reaper DPS Power Es muy buena opción Pero Un Harp Además va a ser Una clase En plan Tanto el Power Como el Condi Va a ser una clase Que tengo que ir Negro Harbringer Reaper Que tengo que ir El Sulbis Tío tengo que Hay un Brazo de la silla Que Se pone así Medio tonto Eh chicos Kata BS No voy a jugar Un Kata Porque Jugar con Pugs Kata Es cagarte Encima Sulbis Sulbis Fulkis que hoy Es buena opción Venga va Vamos a meterlo Ya Y nos vamos con Mavi Un Sulbis Y que tal El Condi Sulbis Ostia Está strong Nos metemos Del Sulbis Chicos Además este Ya está en español ¿No? Hombre Si Porque lo he hecho Ayer Druida Condi Para el 100 Hermano ¿Dónde estás Baby? Ven que te saco Mavi 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 ¿Dónde está Mi Ranger Hermano? Me hice una españita Bueno es Volgrant Yo a Frank Dale siempre lo llevo El DH Es muy buena opción Pero no quiero meterle No quiero meterle Al guardián Druida Condi Está stonks Y tan stonks Cabrón Ayer ¿Cuántos personajes Tienes? 71 Falta uno Para llegar al tope Pero me cuesta Dos mil y pico gemas Porque es comprarme La deluxe De End of Dragons No me acuerdo que tenía tanta plantilla En el este Vale chicos Venga va This is the fucking way This is the fucking way Vale Eh Los pantalones Sinister Full con Pantalones PS Viper Vale Y Runa de crate Que ganas tengo De que salgan las Oh tío No se porque la gente Está tan hater Con Con todo el tema Con todo el tema De este Como se llama chicos Con el tema de De las reliquias Tengo unas ganas De que salgan tío Tengo unas ganas De que salgan tío Va a ser un cambio Tan Es Buah Super strong Va a ser Va a ser Muy fuerte El cambio Que va a sufrir el juego Y eso siempre es bueno tío Full bora Menos un ring Ok Y el ring es Sinister Vale Armas Viper Hachadaga Arco corto No tengo arco corto Legendario Pero bueno Los otros dos si Hachadaga Tengo algún shortbow Tengo dos Y necesito Viper Con Bueno La arena es igual En serio Vale Vale A ver Hemos dicho que son Tierra estallido Vale Y en el otro que tenemos Tierra geomancia Ok Y le vamos a poner bora Que se me olvidaba Papapapam Papapam Este ya tiene Y este ya tiene Vale Nos lo tenemos que aprender Que no me lo se Todavía lo he mirado Es decir Lo escribí ayer Pero Es decir Lo traduje ayer Pero no Todavía no lo he jugado Porque soy retrasado mental Pegar Espera No preparéis ya todo esto Cedruiz Lo tengo aquí Cabrón A ver Uh Es verdad Que ya cambié Todo Que quería volver A meterle Full Full caña Al range Que lo cambié aquí en directo Tú no me acordaba Porque le encanta el McDonald's Pero que McDonald's Cabrón Es full españita Eso sí Le voy a quitar Esa daga cutre Cabrón Que parece pobre Ahora Vale Ok That's good Eh No Esto lo prefiero Así ¿Dónde está bro? Ok Gracias Ya lo tenías todo Soy imbécil Tengo todas las builds Preparadas Si no me acordaba Bueno De trades No Ah sí De trades También Me falta esto Que está libre Pero tengo 5 builds Preparadas Todas Y soy gilipollas What ever chicos A veces No me da El El cerebro That's good A ver que hay Vale Vale Uh Pies livianos Tenemos dodge En la ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿No hay dodge? Y no tiramos el 3 de arco corto ¿No? O sí No, es el único que Será porque no renta un Un Este Un desenfundador rápido Vale, vale Vale, vale Sí, se va por los cooldowns Lo que sea, chicos Control-C Control-C Ojalá Encontré esta mañana Mirando a los vendedores A lo tonto Un apaño Hasta encontrar joyas De ritualista celestial Pues mira Que por cierto Me voy a hacer una versión De druida Condi healer Me chupa la polla Que no haya ninguna La hago yo Porque Porque para algo Soy buenísimo ¿Para qué tanta plantilla Si al final siempre juegan lo mismo? Cerker, Viper y Harry No, hombre, no Porque para empezar Tienes un Healer druid Que tiene una Combinación de estadísticas Luego tienes otra Que es el condi druid Que tiene unas armas diferentes Luego tienes el condi sulbis Que tiene otras armas diferentes Luego tienes el híbrido Luego tienes el berserker Luego tienes el untamed Tienes Tienes como 8000 diferentes Por eso me hago tantos distintos Porque cada uno tiene sus armas Sus sellos Sus runas Runa de águila Con buffo extra De erudito Runa de thief Con... Que sí, que sí Que va a ser locura El tema de las reliquias Yo no sé por qué tanto llorón Pero va a ser Cagarte encima, cabrón A ver Eh... ¿Y el vídeo? No me voy a poner a caer En un logrotacer en directo, tú Grandes con feo Vamos a aprendernos esto Tipcat Este vídeo contiene 2 bens Con el vídeo de Androids Release on healing Itself Or friendly entries To generate astral force Via distrait Eh... This is why we use Mythly threat in alien Hostia, cabrón Que pereza Precast Bueno, sí Los únicos que puedes hacer Bien. Vale, siempre que tan celestial hace 2, 3, 5, 2 En arco es bastante Es... Si, es 2, 4, 5 y full basics Hasta que puedas volver a meterte en celestial avatar No es complicado, eh Es full of CD, cabrón Es full of CD, cabrón Es full of CD, hijo de la gran puta Eh... Ok, ok, that's... That's ok Eh... Sin comida, simplemente para testear un par de cositas Ni siquiera me voy a meter todas estas cosas, ¿vale? Simplemente es probar una cosita Ni voy a... Pergastear Ah, de hecho El inicio es Vale, lo malo es eso Que no se me cura el avatar celestial No se me sube Bueno, Skyr, ¿cómo estás? Mmm... Vamos a hacer una cosa Que no recomiendo hacer a nadie, pero Me acuerdo de formar un potenciador Nivel 80 del run Y alguna recomendación para conseguir puntos de héroe rápido Hazte una... No sé si estás en Europa o en NA Pero normalmente... Sobre todo los hay más en NA Pero bueno Eh... Dale Y Claro, depende de las horas también que estés ahora mismo Eh... Y vete a los mapas de... Head of Thrones o de Path of Fire en busca de un HP run Con eso te haces en un momentito todo Buenas castes, tío Vale, chicos Eh... No necesito practicar ¿Sabéis por qué? Porque es una puta off-cd... Eh... Rotation Bro, ¿esto qué es? Parecemos NA ya, hermano Hermano Dua Lipa Looking for W1 ¿Qué mierda, hermano? Alack DPS Nada, chicos Vamos a probar más tarde Es que es muy pronto para probar esto Fractals 15k ufe 3k ufe Debería meterle caña al 100, tío A sacar el título Zanki, tienes el título ya Montamos party Ahora o en otro momento Siempre está dando mucha pereza Que haya grupos de 10 y de 15k ufe Ya ves tú Metiéndole caña a full title Y yo sin title Porque no lo he intentado todavía El título es un chiste Ya, pero es que ni siquiera he ido, cabrón Ni siquiera lo he intentado, cabrón Montamos un grupito Y nos sacamos el title, chicos Lo mejor de sacar una exp Que jugar la expansión correspondiente Cualquier, cualquier expansión te sirve Por ejemplo, Vortus ¿Conseguiste terminar las traducciones? No Faltan 3 clases Esta noche estará Esta noche está Vale Ese llegues ¿Qué tal? Por cierto, vi muchos grupos de tier 1 de fractales Con el nombre Az Infinitum ¿Eso qué es? Es el... El espaldar que llevo yo Que es el espaldar legendario Es el espaldar legendario de PvE Y es bastante sencillo de sacar Solo que necesitas pasar por prácticamente todos los tiers El nek ya no sirve Hay otro Te sirve cualquiera que te... Que te abra mapa Por ejemplo, te sirve el de los bandidos Que es el que se ha usado toda la vida El de los bandidos Lo usábamos hasta para farmear el... El level 42 cuando no era hiper largo Me salieron unas botas invisibles Pero no se venden, cabrón Es que las botas invisibles ¡Hablando de botas invisibles, chicos! No, ahora está jugando este personaje No Al final no voy a abrir más cajas este año A cambio voy a intentar abrir un millón el año que viene Bueno, intentar no lo voy a hacer Porque hemos sacado ya un método Para sacarla con la polla Lo malo, que es largo y no puedo hacerlo Spam, 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 spam Paso el link Y ahora te lo busco si quieres Tengo que tenerlo por algún personaje 100% Es el típico objeto este de mierda que tiras Que te lleva a una... Ahora te lo paso ¿Quién es este? Ah, el counter-terrorista ¿Cómo están los price de esto? A lo mejor le metemos una pequeña comprita, chicos Unas cajitas A ver si cae algo Al final habría medio millón... No, 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 no Abriré un millón entero el año que viene Porque ya sé cómo hacer... Cómo ir preparándolo completamente Literalmente por... Por nada Por poquísimos platas cada caja No quiero saber nada de cajas ¿Por qué llegues? Otro año más que pierdes dinero Porque eres bobo Trece silvers la caja Tres mil oros... Es que no tengo oro, tío Es que estoy fucking de oro ¿Cómo está el ecto? ¿Dónde está el ecto? Que no lo veo Ah, está en amarillo Diecisiete... Ahí Agárame la que me crees de caja Te vayas Tengo algún ecto Puedo comprar treinta y siete mil cajas Que no voy a hacer, obviamente ¿Sabes? No me tiraré No sé cuántos son treinta y siete mil ectos Pero no los voy a tirar Son treinta y siete mil por cero coma diecisiete Son seis mil oros No los voy a tirar Pillamos un K de cajitas Así, del haz haz Es que no quiero hacer un gambling gordo Quiero guardar para... Bueno, ya lo veréis Lo que quiero hacer Este no, este fuera Este Todo este tipo de materiales Que me sobran Y no los utilizo para nada Literalmente lo único que hago Es acumularlos para el siguiente año Y volver a tirar cajas Haremos un K de haz haz Hoy va No, esto es basura Me acaba de doler tirar esto Esto sí que es caro Pero bueno Tampoco vamos a llorar Vale ¿En cuántas cajas nos ponemos? Muy poquitas Serían Cintos sesenta y tres Vale, chicos Abrimos un K de cajas Si tiene la polla De salirme una info En este K de cajas Una info De más De cinco mil oros Os sorteo una legendaria No va a salir Por eso os pongo ahí una legend Porque me chupa la polla Que va a salir Si es basura, tío Primer stack a la mierda Segundo stack a la mierda En breves Tercer stack Tío, abriendo Nada y menos Me salió una info De dos mil oros En la otra cuenta A cambio Lo pierdo aquí Pero bueno Pues nada, chicos No ha colado Ahora está bonito, eh Está bonito Que apareciese ahí Una chaga Lo no ha colado Y ya es agosto ¿Sabes qué significa? Que es mi petición mensual De stream de patas Tengo fe algún día ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bueno, de momento De momento no De momento no Pero bueno Estamos haciendo más streamings Aquí, así que Who knows, ¿no? A lo mejor Aparezco un día En streaming Con las patas fuera Vale, pues Diez tomitos Que las que no Diez SS me rentan Son más de cuarenta Oros rentados Por favor, tú has perdido Más oros Cállate, gente Vale, todo esto fuera Nada, chicos Es lo que hay Era un poco Chicos ¿Abro un stack Con esto O tiro un Un este ¿Viste el clip del señor Que abrió como Siete cajas Y salió en un stack? No, y no quiero verlo Porque como lo vean Le arranco la cabeza Es decir Abrí yo 25.000 El primer día O más Y me comí una polla Estas notas Estas notas Me dan igual Son gratis, chicos Estas notas No han tenido coste Prácticamente Bueno, han tenido Algo de coste Pero Es morir And you Anet Me estás tocando La poronga Oye, Anet No te pido mucho Dame una chac F***ing chac Infusion, please Please, Anet F***ing chac Infusion, please I want to be more Shiny Anet, please No, no, Anet, please Anet, please Anything Canur Oh, de verdad De verdad Pues nada, chicos Eh, ya está Hemos saciado ¿Qué he hecho? No sé Se me ha cerrado de repente Todo por la cara Nada, chicos Eh Era un rezo Oye, me cago en tus muertos Archer Pues nada, también hay tirada la rata Y es que no lo sé Y otros 14 tomitos Vale, tirada la rata, chicos Os dejo apostar Y voy a plantar un pino Porque he comido Mientras sabría directo Y me estoy cagando Y es que no lo sé Vale, chicos Tirada la rata Apostamos Y voy Al baño A tupirlo Y vuelvo La primera vez que lo hago Ya, ya Pero Estos muertos Iniciar una predicción Saldrá Worth La tirada La rata Si o no Tenéis 10 minutos Para apostar Apostad con vuestros puntos del canal Saldrá No saldrá Ahora vengo Man Grande Volgrat Muchas gracias, tío Ahora mismo vengo Te voy a dedicar a ti La cagada No, no, no Gracias, tío 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 No sé ni cómo me voy a sentar A la silla, chavales Podría meter la cabeza De un bebé por mi ano Ahora mismo Madre mía No, esto no es ¿Dónde está esto? Me da un infarto Premio doble Caca Exited Nobos Noises Guau, es que me cuesta Hasta estar sentado, eh Es que de verdad, tío Es que le deseo Lo peor a esta persona Le deseo lo peor, tío No, hombre Es GZ, tío Es lo que hay Happens Buenas en les Que miras Es un tío Abriendo cuatro cajas Y le tocan a Chuck Yo que sé, tío Encima es la última Es lo que hay Yo que sé, tío Es lo que hay Unos van con suerte Otros hablan cuarenta mil Y no les toca nada Es lo que hay Es lo que toca Nos montamos una piñacita En Europa A ver si nos toca nada Bueno, no Chicos Hemos dicho que hay que ir A por las esquilas espirituales Tío, estaba escribiendo En vez de caminar ¿Cómo va? ¿No decís? Se le vuelve a tirar a la rata Doscientos mil puntos Al no Pero como si están escorias Eh, chicos Estáis votando muy pocos Dale cañita Venga Venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece mentira Que sea el chat De los putos ludopatas De mierda Venga Metele caña A ver si sale Tío, es que estoy votando Mucho sal No, me cago mucho Va a salir que sí, tío Es que va a salir que sí Solamente por joderos Coria Cien 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 Ocho cauce una polla Cabrón Me meto en un ocho Me meto en un ocho cauce Me voy a meter en un ocho cauce Chicos A ver qué pasa Rezad por mí Me voy a tiltear Bastísimo, perro Me voy a tiltear Como un cabrón Al menos de primeras No parece que haya españoles Comadre Pero si se comía una mierda Eso no es nada Enco 800k Hostia Por cierto, Berto ¿Has visto la pregunta sobre la SPA Y el Patreon? No, no la he visto Ah Creo que lo vi por encima Según cerraba todo Creo que me preguntaste Que si era 100% necesario En Theft of Dragons No, el Patreon funciona desde mucho antes De la existencia de Theft of Dragons Así que puedes meterle sin Theft of Dragons Si lo tienes Es más óptimo Pero no es obligatorio Tengo un ocho cauce Y hace otra apuesta De... Sí No, pero sí que... No puedo Es que tenemos que terminar esta apuesta Si no terminamos esta apuesta No puedo poner otra Va, vamos a hacer una apuesta De... ¿Qué podemos meter de apuesta, tío? Es que si fuese de un DPS Que fuese... Digo, de un Super Que fuese DPS Podríamos apostar Que si les gano Voy con un Druida Estará bien este señor Bueno, a ver Es una persona que lleva El título de voz del vacío Llevar un título De Raizo de Fractales En 2023 Significa que mucho nivel no tienes No por nada Sino porque ¿Quién coño se siente...? Bueno... Dos voces del vacío O que le gusta Es una puta mierda No, no, no Enko va perdiendo una cantidad Ingente de oro, ¿no? No sé cuánto abierto No sé cómo vaya Enko Si alguien me hace un resumen O me pasa algún vídeo Lo puedo decir Pero ni idea Pero Enko no lo hace Para ganar dinero Enko lo hace forzán Enko está forrado Es un bazar Con mucha pasta No, tampoco tal Bueno, Astirial ¿Cómo estás? Vale, a ver Es que poco lleva el druida Bueno, a lo mejor el druida Tampoco es muy buena opción Para este boss Es que como te mete Como metas el avatar En medio de un... Como tengas que meter El avatar en medio de... De un split Te jodes vivo, cabrón Bueno, no van mal No van mal Para ser un 8k Va mejor que el de ayer Vale, sí, vamos mal ¿Qué es esto, tío? Votos en el chat Para salirme ahora mismo Del grupo Votos ahora mismo Para salirme del grupo Alacridad Power 13k Pero hay poquísimo Pero bueno ¿Quién coño es este señor Que va... ¿Por qué el Zulbiz Tiene 10k de daño? Digo, ¿por qué el Spellbreaker Tiene 10k de daño? ¿Me lo explicáis? ¿Por qué lo ponen ahí atrás? Por ahí no paso Por ahí no paso Buena suerte Equipo De 8k ofes Es que no sé para qué me meto En un 8k ofes Falta de daño Falta hasta cerebro Que han cogido Y han dejado eso ahí atrás En 800.000 cajas Está palmando dinero Como un cabrón Hostia, tío Hostia, tío La pasta que está palmando Es mucho más De lo que me esperaba, eh Me esperaba algún achac 800.000 cajas Está completamente done Es que también es culpa mía Que no sepa Que coño me meto Para hacer la... Ay, qué divertido sería Meterme en un 8k ofes Un 15k ofes Bueno, venga, va Puede tirar para adelante Tampoco es que sea La re hostia Pero yo creo que Está bastante bien Es decir Con esto podemos tirar Todo el este Sin que se caiga encima nadie Sin que me pongan Sin que me pongan Los portales En medio De la onda expansiva Es que ¿Cómo me pones El portal de miedo De la onda expansiva, cabrón? Que no nos han matado A todos Porque teníamos Todavía la mierda esta ¿Qué hay de daily Que no le he visto? Sin clasificar Urbano y caos Vale, fácil He visto que le diste Un buen tirón A SC anoche Sí, lo que falta Esta noche Me lo tiro también Para adelante Portus ¡Eh! Todo el mundo En silencio Ahora mismo Queo, tú también Cállate, payaso Unidos a la caza Descubrir la amenaza De las incipientes fisuras Que aparecen en toda Tyria Cuando Gilgur 2 Secrets of the Obscure Salga a la venta El 22 de agosto ¡Guapo! ¡Sauro! Ahora la realizamos Pero estoy a punto de De cagarme en todo ¿Qué es eso? Vale, ¿qué vemos aquí? Primero de todo Tú usas el corazón De lo oscuro Y él te guía A donde está La próxima fisura Ok, esto es un vídeo Simplemente para explicarnos Cómo funciona Ok, ok Eso está bien Lo que vemos aquí De fondo No es gran cosa Es el lugar Aquel que vimos En la La imagen Que vimos en aquel post Que pensábamos Que iba a ser La nueva Es decir Que era la antigua La escaloniana La torre flotante escaloniana Tiene toda la pinta De que es esa Tiene la misma arquitectura Y todo Los debemos coger Los estos Para ir a por el tal Además Viendo los elementales Es la torre Es decir Este flotante Vale Van hacia la fisura Y cuando llegan A la fisura Atentos Importante Ahora va a pasar Aparece un cryptis Que es una puta copia Es una puta copia De los forjados De Baltazar Es literalmente El forjado de Baltazar Los forjados de Baltazar Con otra skin Visualmente están muy guapos Tengo que decir Que me gusta Vale Me agrada bastante Cierra Tal Y este Es El forjado este De Baltazar Que va en plan Como si tuviese Un skatebolador Es literalmente El mismo Solo que Con otra skin Con las mismas skills Y todo Tengo que decir Que eso Si que es un poco Disappointed Pero en general Visualmente y demás Está bonito Bueno Sea como sea Fractales Y cm A ver que tal Que me parece La verdad Bueno Es una manera De mostrarnos Que es lo próximo Que va a venir Con las grietas Es un poco cutre ¿No? El vídeo El vídeo Se lo podrían haber currado Haber metido a 18 tíos Pegándose ahí Y que molase más Pero bueno Tampoco No es un trailer Es simplemente Una demostración De como van a funcionar Y bueno Ya vemos que es bastante Simple O sea No casco le tengo a ese Pues toca El mandoble si existe No lo he visto No creo ahora mismo Ahora lo miro otra vez Se gastó 162k de oro En todas sus cajas En serio No ¿Cuántas son? ¿Qué dices? No, no, no No se va a gastar eso Y voy a mirar yo una cosa Antes de empezar con esto Ah La tirada a la rata Chicos Tiramos a la rata Tío de verdad Tío de verdad Las últimas 15 tiradas Todas me salen así De verdad Tío Bueno Disfrutad de los puntos Ahora hacemos una apuesta Para ver quién gana De estos No os voy a enseñar Quién va a ganar ¿Vale? Es más Le voy a poner aquí No os voy a enseñar Quién gana Yo sí que lo voy a ver Y os voy a hacer luego Una apuesta De quién gana De DPS Entre los guiris En el próximo fractal Es más Kunzeu ¿Sabes hacer tú la apuesta? Vi un healer Bueno Claro Espérate Espérate Iniciar una predicción Lo hago yo Lo hago yo Que quiero poner las clases Y demás Solamente voy a poner A dos de ellos Chicos Vale Voy a poner El nigromante Y el Espérate Que al final Al final Inteo yo Por estar haciendo esto Va chicos Cinco minutos Para votar ¿Quién ganará En DPS? En Scorval Es decir En el próximo boss Que es el primer boss Del Del este Es el primer boss Del fractal Siguiente ¿Quién ganará? ¿El negro o el ladrón? No os pongo el mecanista Porque está siendo humillado No quiero que veáis Quién gana en este Bueno, sí ¿Qué más da? Hostia, a ver Me tendré que quedar Con los nombres de cuenta De cada uno, ¿no? Porque cambiarán de clase Así que os voy a enseñar Cómo van Para que veáis Cómo es el jugador No la clase Porque se cambiarán Así que tendré que quedarme Quién es quién ¿Vale? Veo un healer Y cuatro potenciales Alax Pues casi, casi No, a ver, a ver El necromante va bien Aunque el ladrón Le iba humillando antes Ya veremos Es por jugador, ¿eh? No tendrán las mismas clases En el próximo Espero Porque como alguno Se quede con la misma clase Va a cagar Vale ¿Cómo se llaman? El necromante se llama Cúcer Y Lucas Es el Es el otro Bueno, al menos No se cagan en esta fase Sabes que hay gente Que se caga encima Jugando en esta fase Y está bastante Está bastante luch Apuesto 10.000 Si se ve nada Del fractal Pues a ver qué tal Vale Este nunca lo hicieron No, no es para este Es para el siguiente Nadie está votando Para el otro Da igual Que no es para este, chicos No es para este Es para Scorval Scorval es el primer jefe Del siguiente fractal ¿Vale? Que veo que estáis Votando solo 100 puntitos Al otro Es que si no Parece uno Que se le ha roto El red click Es que estoy seguro Estoy seguro De que si me pongo Yo ahí Votáis más Es como que No os fiáis De los guiris Buenas chifo ¿Cómo estás? El escamar celeste Volaba más rápido Por lo que se ve Eh, a ver Podría ser No lo sé No sé por qué se queja El otro de 15k ufe A ver, sí Es un mecanista Es playing mecanist Bro ¿Qué esperabas? Que lo hiciese bien Es que No tiene que ver Con los ufes Tiene que ver Que está usando Una clase Completamente mierda Si no puedes Intentar confiar En un mecanista En un En un fractal A día de hoy Porque el mecanista Está completamente out Eh, los mecanistas Antaño Eh, se empezaron a jugar Porque era una clase Que era para Literalmente darle una tecla Y ya eras Lo suficientemente útil Vamos a ponernos aquí Que le pille un poco De bufos al otro Vamos a verle lejos Eh, al fin y al cabo El mecanista se creó Para que la gente No tuviese que hacer nada Y el problema ha sido Que cuando han decidido Recular con eso Cosa que es normal Ahora los mecanistas Mira lo que están haciendo 20k Me están haciendo Me están Joder, tío Es que este es mi problema Tío Si juego DPS Porque mis DPS Están en pena ¿Qué ocurre? Que los supports No saben hacer El trabajo del support Ya le podrías haber movido Cabrón Ya es mala suerte Tío, necesito Necesito una prima De que sea un buen support, tío Necesito un prima De que sea un buen support Para poder llevar yo el DPS Es que no quiero jugar Support, tío Con esta gente Pero es que tampoco Quiero jugar DPS Si sé que todos mis supports Van a hacer el El meme, cabrón Cabrón Me he metido ahí Necesito una prima De que sea un buen support, tío Para hacer los fractales Abre convocatoria de support ¡Ey! Hoy tenemos que ver Hostia, no lo he hecho Bueno, lo hacemos ahora Cabrón No se mueve Para el otro puto lado Perro Me he metido a mover Para un lado Se mueve para el mismo Me muevo para el otro Se mueve para el mismo Hermano, decidete Hermano, decidete Para dónde vas a mover Bueno Yo quiero aprender el support Para hacer el roll Un roll distinto Es que Encima hacer roll Digo, hacer support De fractales Requiere de De saber ¿Sabes? Porque la mayoría de support Es Te doy quickness Y te lo doy mal Y es como Bro, no Madre mía El marketing de internet Sacan un blogspot Y no ponen el vídeo Han sacado algo en la web Y no han puesto el vídeo Ah, no Esto es de ayer Esto es de ayer Sí, ahora lo podrían haber sacado A la vez Vale, chicos Aquí es La apuesta Que no habéis metido mucho Porque estáis cagaos Pero bueno El nigromante Sigue siendo nigromante Y el otro Ahora es Zulvist Si haceme a jokers Y deja de quejarte Sí, hombre Chicos Me lleváis viendo mucho tiempo Jugar support aquí Si no habéis aprendido A jugar support Es vuestra culpa Bueno, Abortus Aquí dando clases Viendo el stream Qué grande, tío Ahora tiene que elevar Otra vez Vale Va ganando el Zulvist Que era el ladrón de antes Pero también está Ganando por la clase Así que ya veremos Cómo se tuerce el tema Van bastante igualados No te les está Estoy dando clases Viendo el stream La compra anticipada De la expansión Hasta que día es Vortus Hasta justo antes De que salga En el minuto exacto En el que salga Deja de existir La precompra No No me ha dado tiempo A traer el F3 Cabrón Bueno, vale Vale, vale Entrado bien Entrado bien Eh Yo te tengo de fondo Y nunca te veo Prácticamente Muy mal Muy mal No, no les voy a hacer Un 2-3 Porque no Nos cansa de más Buah Que poquito Le hemos quitado Cabrón Vale, chicos Ahora sí El Zulby Sigue ganando No me lo creo 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 ¿Qué acabo de hacer, tío? ¿Qué acabo de hacer, tío? ¿Qué coño estás pensando, tío? ¿Qué coño había en mi cerebro Para lanzarme al vacío Por la puta cara Yo no lo entiendo Hostia, bro Eh I don't know What I did Que Por cierto Parece que gana un DPS El Reaper Bueno, tenemos que sacarlo Para dar los puntos Porque se está Ampliando el tiempo Y eso es una putada Mejor support de Europa By the way ¿Qué hiciste, loco? Buena pregunta Es decir Me doy media Bueno, claro Es que estoy acostumbrado siempre A ponerme de espaldas ¿Dónde tengo...? No, y estoy bien Estoy bien posicionado ¿Qué vergüenza, tío? ¿Qué he hecho? Tengo un juego en español En inglés En español Eh, chicos No hablemos nunca más de esto ¿Vale? Esto no ha ocurrido Nadie tiene por qué saberlo Nadie que no haya estado por aquí Qué vergüenza, tío Estoy mirando el log A ver quién ha ganado al final Pero aquí pone más Pero claro Es porque el otro se murió Gano el Ranger, chicos Que era el antiguo ladrón Y creo que es el que no ha votado a nadie No, mira Al final sí que se votó Qué vergüenza, tío Se tiene una piedad Yo que sé, tío De repente Se me ha cerrado el cerebro Mi cerebro ha dicho Eh... Tírate al vacío Muérete Y yo he dicho Oh... Me ha invadido el espíritu del mecanista Me ha invadido el espíritu del mecanista A veras Pero pensaba que estaba en la niebla Claro Es que vaya tela, tío Están en los dos de arriba, sí Vale, llamo el último Es que, tío Es que no sé qué ha pasado, tío El Sulvis porque quedó vivo No, no Perdió el Sulvis Perdió el Sulvis, tío Si no te mueres No lo sé Quién habría ganado Que... Es que, tío Tengo encima un Alacriti Que... A él, tío Tengo un puto Alac, tío Que no le funciona el right click No puede girar la cámara Y tiene que hacer bolas Le he dicho que las hago yo, tío Las voy a hacer yo Porque el tío Si no se... Solo quiere tú Chapa Uh Tengo el Sulvis Vale Vale De verdad, tío Hot Puffy B, S, O, D Soto No puede ser Así Cuatro ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que todos son tres letras Menos S Ya les vale A ver, tío Cómo te lo leas Tío, es un nuevo ciclo Claro, ya han acabado Los dragones Hay que cambiar todo, tío Vale, hago yo pelotas Que el otro no le va el right click Ya este me queda aquí Y las hago aquí Mira, Adri ha hecho un clip Eh... Me transmite un momento A ver Tío, en serio Mierda, he tirado las taps Y gilipollas Es lo que hay Que es pa' bien Ya estáis Arreglado Vale, hago otra vez yo las bolas A ver si me acuerdo De verdad, tío Es que voy con un tío Que no le funciona El puto ratón Es que de verdad Tren de la bruja Tren de la bruja ¿Cómo? Qué gilipollas No me lo creo No me lo creo De verdad Es que, es que, tío No puede ser No puede ser más mala suerte Sí, pues esto lo vas a tener que hacer tú, Rene Yo no me voy a poner aquí El pobre ¿Lo habéis visto? Que ha ido de espaldas A por el bicho Porque esto es su trabajo Yo no lo puedo hacer Porque soy healer Pero... ¿Habéis visto que ha ido A por el este De espaldas? Madre mía, tío Diría que ha subido hace 20 minutos Vídeo a Twitter Eh... ¿Cómo? Ah, sí Pero bastante mal el vídeo Ya lo hemos visto Y bastante Falta una cantidad de daño Bastante curiosa, eh Pero bueno Es que llevamos Yo lo siento Pero voy a ir bloqueando A todos los mecanistas Que vea en fractales, tío Y voy a empezar a hacer La del kick Por clase Mira que hace mucho Que no quique a nadie Por llevar una clase de mierda, tío Pero no puede ser Que todas las veces Que me toque un mecanista No haga nada, tío Ya está A partir de ahora Si entra un mecanista Es insta-kick Ya está, tío Mira que no hago Lo del insta-kick Por clase Por clase Una eternidad Pero toca volverlo a hacer, tío Pero en fin Buenas Vortus Me vi el vídeo De la tier list Y me ayudó bastante La verdad Me alegro, tío Me alegro Si tenéis cualquier duda De las tier list Avisadme Bueno, Vale Mira que mal la posición Vale, pues ya estaría, chicos El 100 Digo, el 99 Es que Todos los mecanistas Tienen una mira de daño, tío Por favor, mecanistas Daros cuenta De la puta realidad Nerfearon Que pudieseis hacerlo todo Con literalmente pulsar un botón Daros cuenta De que ahora sois La peor puta clase Que además El power Ni siquiera No sé si habéis visto Que en la tier list Ni siquiera está el power Porque ya no existe It's not a thing It's not a real thing now Es una puta mierda Ahora mismo es Tier R de retarde De verdad, tío No es de la gente No, no La clase ha muerto La clase es una mierda La clase Te enseño la tier list De power Ni siquiera hay mecanistas En la tier list De power Porque no existe Ya una build de power No existe No existe una build de power Evortus 4 mandas Bro mal Porque eres un gilipollas, tío Nos sacamos ya El título del 100 Que es que esto está La polla, tío ¿O qué? O sea, hacerlo en Zeme Sin morir Fácil No va a actuar Mapas de la niebla No, en principio Son mapas que están En el aire Pero que están conectados Con la niebla Pero sí que parecería ser Que el tercer mapa Vaya a ser un mapa De la niebla Sí Tengo que ver la guía Porque soy feliz De ver al Weaver Al Catalyst arriba Pues Métele cañita Le está tocando Le está tocando, eh Mirad eso Le está tocando Ya está Ahí sí Casi la dio Vamos, que de peso No sirve, ¿no? El mecanista Ahora mismo Solamente tiene Una Una Build Y esa build Encima es la peor De su campo Que son los healers No voy a hacer insta-cc No tenemos daño Para hacer un insta-cc Es tontería No puedes intentar hacer una puta strat Que no puedes Mantener, tío De verdad Lo único que hace es Intear Y el otro que no tiene Que no tiene Clic derecho en el ratón Muriéndose Y lo dejo al 99% No me lo creo Bro Te espabilas Lo dejo al 99% De verdad Eso ha sido Fallo No Pero ¿Por qué me saltas a mí Trozo de escoria? No 15kb de wey 15kb de wey Vamos que DPS No sirve nada, nada Te puede valer de healer Y es el peor de los healer Bueno Él junto al heraldo Quickness Healer Son los peores healers El mecanista Ahora mismo No es No existe El mecanista Ahora mismo En cualquier cabeza Que quiere intentar Hacer algo Dentro del juego Que no sea open world Y en PvE No existe Tú puedes llevarlo a PvE Y disfrutar con ello Y si te gusta, tío Guay, ¿no? Métale cañita, tío Pero no me lo traigas En el game Porque literalmente Lo único que haces Es que te carguen Tengo como 2000 horas Y solo juego elementalista Pues Top DPS con dos clases En power Un healer que no está mal En condi Una top clase Y bueno Luego un híbrido bastante me Bueno Y un condi basura Y en Quickness Tienes uno de los mejores Y en Alacrity Tienes uno que no está mal Todo eso con Ahora mismo Ah, hoy le tenemos que robar Contenido a Runner Chicos Se ha marcado un vídeo De Lore Quiero ver qué tal Tienes uno que no está mal Hasta ahí Una pregunta Aparte, Vortus El ceto del retornado ¿Cómo crees que será? Espero que support healer Me gustaría un support healer Es lo que le falta Para tener buenas versiones De healer Es tener un arma más De healer Porque el báculo está bien Pero Le hace falta una más Y me gustaría que fuese el cetro Quiero venirme encima Lo más hermoso Ya tengo todo armado Nice Por cierto Dijiste que tenías Que hacer algo Que se te había olvidado Ah, la ha tirado la rata Pero ya la hice Espera chicos Tenemos que robarle contenido A Runners Está en rojo Porque lo dejé pausado Pero todavía no he visto nada Runners Ha hecho un vídeo Que se llama La oscura historia De Guild Wars ¿Y se supone que va de Soto? No, no va de Soto No sé de qué irá ¡Ey! Enhorabuena Runners Ha llegado los mil seguidores Por fin Grande Runners Bueno, le puse aquí Ya está bajo aviso Que le iba a robar el content Estaba clarísimo Estaba clarísimo Lo que pasa A ver No te lo pasa mal Runners No sé yo Si con tu voz Me voy a meter en En situación Ahora lo veremos Imagínate un Cetro Healer Más Escudo Estaría guay Cetro Escudo ¡Ah! Cetro Escudo Más Staff Sería la polla Con Ventari Heraldo Ventari Heraldo Quick Sí O con La otra Parrene Sí ¿Y a lo de las raids? ¿Qué tal han quedado? El que de las raids Yo creo que Vortus Tenía que hacer Hacer otra tirada A la rata Joder, tío Es que ayer hice Tres tiradas a la rata Y perdí Tiraron todas, tío Y además no tengo ocasión Ahora mismo estoy completamente Done Tengo que focusear En mi Rao, tío Tengo que focusear En el Rao World Porque estoy completamente Done Pues vamos ¿O qué pasa, chavales? Vale, meto otra de Quickness aquí Y... CC Para este sí deberíamos tener Un buen daño, ¿no? Tampoco Bueno, me gira Y me voy Oye, Alak Una cosa es que no te funcione El puto click derecho Y otra es que no vengas Al puto boss ¿Y mi Alak? Mi Alak Está en un cumpleaños Ahora mismo Lo de que... Lo de que Alak Decida irse Donde le sale de la polla Bien, ¿no? Ah, vale Está aquí Ahora Pop Siguiente Ayer La legendaria Que me vendiste Me duró 30 segundos ¿Qué dices, tío? Happens, tío Hola, galera Hola, galera Bueno, no va mal Habría molado haberle cortado la animación del siguiente Para cortarle la propia skill Pero bueno, es lo que es Vale, bueno Eh, hacía mucho que no tenía Una fase tan caótica como esta Pero bueno, es lo que hay Proveo aquella veta de soto con el weaver martillo ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Espera, ahora te leo Yo tengo que decir que el virtuoso me genera muchas ganas, eh Digo el virtuoso, el miras, daga Tengo ganas de ver qué tal Esos hombros Tengo muchas ganas de que salgan las nuevas Tío, es que la puta nueva expansión va a ser la polla Tengo más hype por la nueva expansión Que lo que tuve dentro de los dragons Y eso que no hay cosas que otra gente considera obligatorias Es que hay gente en los vídeos diciéndome Si no hay especializaciones no es una expansión Y es como, tío, quédate Te huele la boca un poco a A polla de señor mayor De verdad Qué desagradables que sois Bro, te están sacando cosas que son mucho más tochas Mucho más top Que una puta especialización teniendo ya 18 millones Y me estás llorando Hermano Yo de me gustó muchísimo Pero tampoco me generó hype Literal A mí sí me... Yo estoy que tuve algo de hype Pero Hermano, tengo mucho más hype aquí O sea, estamos hablando de que ¿Qué nos trae una especialización? ¿Vale? Una especialización lo que trae es Dos puntos Primero de todos Armas nuevas para las clases Ya lo tenemos Segundo, nuevos traits y habilidades ¿Ok? En vez de nuevos traits y habilidades Vas a poder tener Todas las armas En todas las especializaciones Y vas a tener el cambio de... De runas Hacia las reliquias Hostia, cabrón Para mí son cambios más interesantes Más importantes Y más necesarios No necesarios Pero sí más guapos Que lo que viene siendo lo otro ¿Sabes? No lo sé, tío La gente llora mucho Ese mismo rifle Me tiene con hype Puede estar muy guapo El mismo rifle, tío ¿Cómo lo harán, tío? ¿Cómo harán el mismo rifle? ¿Qué? 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 Vale FM es fuera Vamos a los T4, chicos Lo de Nueva Armería va a ser la polla Si es que no sé por qué entonces ¿Por qué tengo tanto comentario En los vídeos de gente llorando? Me viene un tío Y me dice lo siguiente Espera, ahora voy a contestar a esos Bueno, los contesto en un ratito Sin clasificar Me llega ¿Dónde está, tío? Que ha borrado el vídeo Bueno, básicamente Para que os hagáis una idea El vídeo de mi reacción al trailer Pone uno Una reacción sobredesmesurada Para más de lo mismo Como siempre Es como No sirve ni putida De Guild Wars 2, hermano No sirve ni se ha borrado el vídeo ¿Has bajado el vídeo? Ya no hay No sirve ni falle ni no No sirve ni uno No sirve ni non se ha borrado No sirve ni no No sirve ni no No sirve ni no No sirve ni un ratito Estoy doy, me voy Me voy al fondo y que se busquen la vida, hermano Les pongo una cúpula y se quedan en el FAQ Matando a un bicho a 30 kilómetros, les empuja y los mata, tío Es que fue real, tío De verdad, tío, esta gente Es que no sé ni si ponerlos por tal o no Porque va a pasar lo que va a pasar Me rifle cuerpo a cuerpo, sí, claro, le he pegado con la culata, ¿no? ¿Te jode? A mí me parece un buen cambio al juego Después de casi 10 años, sí, a mí me parece muy interesante El tema de las reliquias Todos los que lloran son gente reacios al cambio Bro, el cambio El cambio, si es Algo interesante o algo mejor Siempre es bueno Y esto es un cambio mejor, no tienes nada malo Es que voy a tener que gastar más oro Bro, espabila, estás en un juego en el que puedes sacar En un día Bueno, no te voy a decir lo que ha sacado yo Vamos a hablar de una persona normal Una persona normal se puede hacer un full map en dos días Con el Blitzhood Se saca el resto de cosas en otro día Y en tres días los vendes 1300 oros Es que la reuna me costó dos oros, bro Pues espabila Vi que me estás contando Una persona completamente nueva en el juego Puede sacarse 1300 oros en tres días Tú también Ya está, tío Ya está Es que encima lloran porque el oro Que sí, guiri, con el puto right click, tío Al final le muteo, qué pesado Cada dos segundos nos pone un mensaje de Ay, es que el right click Tío, voy un poco amargado, tengo que decirlo Pobrecito el chaval Voy un poco amargado por culpa del grupo anterior De los 8k Me ha tilteado bastante Me ha tilteado mucho el grupo de los Bueno, de todos modos Yo reajeo aquí A ellos no les digo nada A ellos que sigan a su bola Que disfruten de su vida Sí que le diré al mecanista Por favor, que haganme de clase Que no me apetece carrillar más mecanistas Ah, no, que es el mecanista Este no lo he reseo Estoy perdiendo el tiempo Ojito, Alex Me acaba de llegar ese Balón patrón Grande, tío Mandame un mensaje al Discord Y nos ponemos con ello a tope Nadie ha cogido el portal Tío, ¿por qué viene este señor? ¿Por qué me sigue? ¡Pero tío! ¡Les hago todo el skip Para que lo empie... Me cago en tus muertos, tío ¡Les hago el skip Para que entren, pelen Y yo activo Y me siguen Y los que no se quedan en FK De verdad, tío De verdad, tío Esto me pasa por meterme en grupos de 15 KOF Bueno, ese ha retornado Lo vamos a levantar Bro Bro Bueno, al menos ahí se han hecho GG Y no han linteado, ¿sabes? O sea, ya que le digo lo malo También os digo lo bueno Algún skip sí que se ha ven De su existencia Porque más o menos Te lo siguen, ¿no? Bueno, ya que le digo lo malo Bueno, ya que le digo lo malo Bueno La gente A ver Sin más, también te digo A veces pasa lo que pasa, ¿no? No puedo esperar Que la gente sepa los skips A pesar de tener 15 KOF Yo tampoco me voy haciendo legendaria Simplemente disfrutando del juego Claro que sí, tío La gente que ya la con Es que me voy a tener que comer la runa Bro, espabila Yo qué sé Lo malo es la forma de conseguirla Eso te lo compro Eso estoy completamente de acuerdo contigo La manera de conseguir Las reliquias me parece basura Que me vayas a tener que hacer Me vas a obligar a pasarme La historia del inicio del juego Espero que me la convaliden Espero que me convaliden Espero que si me das La reliquia número 73 Bueno, no La reliquia número 28 En el En tal punto de la historia Espero que me convalides Habermela hecho ya, cabrón No quiero tener que repetir la historia Para conseguir eso, la verdad No me apetece mucho ¿Hay imbis? ¿Hay imbis? ¿Sumokefield? Ok, no, no, no Lucas Polska Me he puesto eso sin querer No, no me he dado cuenta De que lo había puesto ¿Por qué está el tío? Ah, vale Ya viene, ya viene Se ha quedado el fe que ha ido atrás Un rato En plan ¿Qué haces? No voy a hacer el skip Paso Paso de skipear eso Y pone ahora el Smokefield Te metí a 322 Bocados en la nuca No me estoy creyendo Que el tío No nos mete un smokefield Para hacernos El primer paseo Que es súper smooth Con el smokefield Y sin embargo Nos lo mete en el siguiente ¿Sabes? En el siguiente Que XD ¿Quién coño hace un smokefield En el siguiente tío? Pero tío Porque sale todo mal Es decir No es que yo quiera Criticar a la gente Con lo feliz que estoy Cuando me tocan buenos grupos Pero es que tío Hacen cosas de gente Que lleva Que si me dices Oye mira Tengo 5 gaufes Y te digo Ok tío No te preocupes Es normal Simplemente tienes que aprender Pero hermano Esta gente lleva un año Seguido haciendo fractales T-M Tiene Oye Oye A hacer jeje Se lo saben Vale Nada Aquí De verdad tío Que hacen Esta que ando ahí Tío Venid aquí Estamos esta que ando En un 15 gaufes Hoy todo mal Chicos Hoy todo mal No me voy a meter En mundo contra mundo Porque me van a Me van a gankear Un grupo de 50 tíos A este ritmo Bueno Tú sigues haciendo raid Muy de Muy de vez en cuando Si últimamente juego Más fractales Porque los están cuidando más Cuidan más a los fractales Que la raid Desgraciadamente Porque la raid Me parece mil veces Mejor que cualquier otro Endgame content Se debe de hacer Primero armadura legendaria Las runas Te recomiendo mucho más La armadura No No yo espero Espero que digan algo Te pasas el tal capítulo De la historia Pam Uno Te pasas tal capítulo De la historia Pam Otra Te pasas tal capítulo De la historia Pam Otro Y si ya los tienes de antes Ok no hace falta Que te los vuelvas a pasar Espero No quiero que me hagan pasarme Otra vez toda la historia Si no la gente Si que se va a tiltear A la gente no le va a hacer Ninguna gracia Que le obligues a pasarse La historia otra vez No No Imagínate tener que hacer La historia por las reliquias No no Yo creo que nos lo van a convalidar Y si ya por ejemplo Mira Este que ya tiene todo A lo mejor en cada una Te dan una reliquia Sabes Y es como Oye mira Por ejemplo Los logros No te los pueden obligar A repetir Sabes Si ya te han dicho Va a haber ciertas colecciones Que te lo van a dar Por ejemplo Yo que sé Seguramente te pongan La colección de Erta Bro No te van a decir Ah repítela No no puedes repetirla Porque solamente La puedes hacer una vez por cuenta Yo creo que van a convalidar Yo creo que van a convalidar Las historias chicos 100% seguro Eso si Yo tengo historias que no he hecho Porque me va a perezar Y me va a doler Esto es 69 veces 69 es lo que hago Con tu hermana cabrón Se supone que Los saltos ocurren Si tienen las ruedas legendarias Que saltos Timmy Ah te refieres a que Va a ser mucho más fácil Sacarse la reliquia legendaria Si tienes runas Antes si Han dicho que vas a tener Skips de cosas importantes Con validaciones Si tienes runas Yo tengo las 7 Así que Suficiente tengo Con la temporada de dragón Si Yo no me he sacado El amuleto gratis Ese por no repetir la historia Como me pidan las reliquias Me voy a cagar en todo Como me pidan las reliquias Voy a intear Hasta que salga la legendaria Y me la hago Aunque parece que Para hacer la legendaria Te pidan conseguir Todas las demás Son capaces Bueno Solo dos fases de cebar No hace falta Creo ¿Qué queda? Caos Bueno Hacemos caos Bueno Como con otra barra de CC Bueno da igual Hacemos caos Y hemos acabado chicos No está mal A ver Me duele el alma Jugar con esta gente Pero Sabes Peor era el grupo de antes Yo creo que van a forzar De esta manera A hacer la historia De todos No 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 Ya nos forzaron otra vez En hacerla Ya nos forzaron otra vez Sabemos que nos vamos a comer La historia No 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 lo creo Arenanet Sería un movimiento Muy malo por su parte Para una reliquia Para algo que ya teníamos Y que nos vas a quitar A cambio de meternos Otra funcionalidad diferente Que va a ser la polla Si me obligas a hacer La historia de nuevo No me vas a hacer Ni puta gracia Es decir Me la haces hacer Con temporada de los dragones Te lo compro Al fin y al cabo Tepora de los dragones Estamos hablando de un De un logro que te da Una legendaria Un logro que te da Una legendaria Te compro que me obligues A pasarlo todo de nuevo Pero no te voy a comprar Ni puto loco Que me obligues a lo otro No 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 Te imaginas que meten Las mazmorras Y así reviven eso Pues no me extrañaría No hable escaso al cartel No llevo 45 horas jugando Yo duermo chicos He entrado en combate A meter el 5 de escudo Y eso me ha hecho Hacer un salto ralentizado Tío de verdad Parezco A veces parezco yo También que tengo Chocado fe cabrón Ah ya he puesto Y eso es Por todas Un momentito chicos Ha decidido Que él no va a ser Puleado Eh vale Vamos a pulear Es que quiero leeros chicos Pero Si no puleo yo Parece que esta gente No sabe lo que significa Pulear Snow o discretice Siempre snow cross Chicos Además que snow cross Ya tenéis la versión En español Casi entera La tendréis completa Seguramente Bueno 100% mañana Es decir Para lo que le queda Así que snow cross Siempre chicos Además que discretice Te lo actualiza Una vez al año Algo así Está bastante XD Vale Donde está que falta Donde está que Vale Le ponemos otra cúpula Última Una poco de staff Y con esto Debería dar Para todo Siempre snow cross Siempre snow cross Chicos Mira os explico un poquito Snow cross Tiene un equipo Enorme De Treyhard Plagers Dedicándose Únicamente A sacar Las mejores Builds Del juego Para que todos Podéis Trijardear Y O podéis Jugar Simplemente Con las mejores Clases Tal y como A vosotros Os apetezca Por lo tanto Chicos Tal Discretice Mientras tanto Son miembros De un clan Que no está mal El clan Tengo que decir Que yo hice El Terian La primera vez Que salió La primera vez Que salió Era vergonzoso Vale Discretice Era una mierda Al principio Luego cambió Y se convirtieron En uno En el mejor Roster de fractales Cabrón Bro Normalmente Cuando llego Es insta Darle a la Esta He llegado Y he esperado Y he muerto Acima El otro Sapin ¿Qué esperabas? ¿Qué hace? ¿Por qué no hace La tercera? Madre mía Tío Quinteada De gente Tío Quinteada Tengo que hacer Guías de todos Los fractales Para que les Sepáis hacerlas bien Quinteada De gente Hermano Me lointean Todo ¿Eh? Que es lo que digo Chicos Si esto lo hace Un T4 O una persona Con menos de 5000 Milufes Te lo compro Oye tío Bro Tienes que aprender Es lo que hay No te rayes Pero que me lo haga Esta gente Que se supone Que tiene experiencia De sobra Es un poco XD Bueno Al menos Es el último Fractal Ya Si es que Mira de dónde Le está pegando El meca Cabrón Mira de dónde Está pegando El puto meca Cabrón Cuando han puesto De que pierde Estadísticas Y está muy lejos De que pierde ¡Hola, Vortus! La parte de hoy anda mejor que ayer. Bueno. Tampoco es muy buena, pero bueno. No hay nada que no se pueda acarrear siendo un buen soporte, la verdad. Por eso necesito un buen soporte. Para dejar de tener que hacer... ¡Ey! ¿Quién es? Esto es mi antiguo roster. Vale, basurilla, pero bueno. Tampoco vamos a llorar un par de MCs. Oye, mira. Pero aquí venimos a por las esquillas. Los demás no me da igual, ¿eh? Vale, chicos. Rentamos todo esto y a la puta, ¿eh? Nos vamos a otra cosa. Vale, sacamos 25. Bastante, nice. Nos metemos estas otras 24 que hemos sacado también. Mañana sale Roa contra BB, ¿no? Sí. Sí, sí. Mañana saldrá Roa contra Paruch. Mañana haremos mundo contra mundo a partir de las 8 hasta las tantas. Y antes de las 8, las 4 horas anteriores, haremos algo de PVE. A lo mejor hacemos 3 para 3, ¿sabes? Un poco de 3 para 3 para no entrar en decae. Que, bueno, estamos en el 16, 18 y 19 estamos los 3. Ni tan mal. Así que, bueno, podemos intentar subir al 10. ¡Ey! El puto, el puto Donra ya está en el 10. Donra, hijo de puta. Y el hijo de puta jugando en solo Q, cabrón. ¡Ay, mira a Lorina en el 15! Lorina, gilipollas. Tío. Es que, literal. Me pasa captura a Lorina. Victoria, 8 puntos. Victoria, 8 puntos. Victoria, 7 puntos. ¡Derrota en menos 40! A Netflix. Es que, ¿cómo se pasan, eh? Pero si bajé, flipado. Es que, qué barbaridad. Qué barbaridad. Es que, de verdad, tío. A Netflix. Termino de limpiar esto, chicos. Y no vamos a hacer algo. Que tengo una de basura ya aquí. Pues bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Cómo vamos DSS? Estábamos en pocas. Vale, 88 está bien. ¡Acabo de perder 30! Es que pierdes, pierdes tres putas posiciones por una derrota y cuando ganas, con mucho ganas, la buena suerte. Es que, literalmente, te haces las partidas justas para que el último día te cuente y luego te haces una partida cada X días para asegurar y de friseas el elo arriba. Y ya está, así... Bueno, también te digo que menos mal, entonces, que Arenanet solamente da rango si estás en el top 250. Y no haces esas guardadas porque también ya les vale, tío. Hola, consulta. ¿Qué matrices se recomiendan para el robot de Jade? Pues no la llevo. Espérate. Me apetece poner otra cosa. Esta está la polla ya de escucharte, que tío. Tenía todo el puto streaming. Este. Protocolo de carroñero de trofeos de magia. Es el más recomendable. Es el con el que más vas a sacar. Hostia, tú y qué hago yo con toda esta basura. Impar y ocho. Tenemos mil y ni siquiera estaba buscando sacar de esos. Ya, pero ahora me interesa esquirlas, chicos. Esquirlas espirituales. Hostia, dejarlo. Iba a sacar en tres días dos. Hay que ir un Branded Shatterer, tú. Bueno, nos quedamos al Branded Shatterer ya que ha colado, ¿no? Que ha aparecido aquí. Gano seis, siete puntos por victoria. Madre mía. Madre mía. Es que lo de Anette es un puto scam. Es decir, tienes que ganar cinco. Es todo lo contrario al modo de dos contra dos del LOL. El modo de dos contra dos del LOL, lo difícil es jugar y quedar bajo. Porque te dan 130 por victoria y te quitan 18 por derrota. Y aquí es al revés. Qué barbaridad. Barbaridad total. Vale, vamos a intentar limpiar un poco esto, ¿no? ¿Cuántos sin identificar tengo? Buah, esto es un poquito inviable, ¿no? La limpiada de este inventario va a ser un poco dura. ¿Qué hago, tío? Es que no tengo ningún acceso express al banco. Viene siendo el momento de comprarme un express al banco de estos, tío. Pero de banco, ¿no? De extractor, de extractor. Ya tengo. Lo tengo de reanimar y trofeos de magia. Sí, de trofeos de magia es lo bueno. Lo otro, bueno. Sí, reanimar está bien. Con el alparking, la saca super chill, las monedas azules. ¿Cuáles monedas azules? No, no, yo busco esquilas espirituales. Esto. O esto. No, no, las monedas azules. No, no, yo decía de esto. De estos mil. Esto no, esto. Sí, claro, sí. Yo, por ejemplo, esto que lo puedes cambiar por las otras de Jade. Yo te da cuenta que cada día cogía el cofre con 50 personajes. A mí regalame el del TP. Sí, te va a dar un pollazo en la cara. La tercera gen está bien para Casta y Vender. Bueno, no es lo mejor, pero tampoco está mal. Si ya tienes la presi, puedes hacerlo. No es una locura. Pero tampoco es que sea aquí Jesucristo, ya os digo. Ok, guys. ¿Qué hacemos? Nos hacemos primero esto, ya que estamos aquí, ¿no? Y nos sale un grande sáter en la cara. Necesito esquilas espirituales. Una run de Raiz, tío. ¿Hay algún roster buscando para limpieza de hoy? ¿Que le falte a alguien? ¿De qué me suena a mí ese tío? ¿De qué me suena a mí el Christoph este? ¿De qué me suena a mí el Christoph este? El Christoph este era de Quantify. Me suena a algo de eso. No caigo ahora mismo. Más tres, como que más tres. ¿Qué dices? ¿Te logro de la legendaria? A la mitad te da la precursora. No, sí, eso sí lo tengo. Necesita dos Quick y tres DPS. Console Lamp, Pylon, Quick Chrono Portals, Firebrand, Gilbrand, 4Win5, Vaca, 4Epi, Han, Kiter. Mucha pereza. Quick Chrono Portals. Pero claro, ¿y cómo son esta gente? Yo sé que ese tío me suena de que es bueno. Ese tío me suena de... O de Ventas de Raiz siendo bueno. Porque para que yo me quede con el nombre de un Giri. O de... Es que no sé por qué me suena de Quantify. DLN no. Me juraría que me suena de Quantify. MC Serien Raiz. Vale, nada. Este está vendiendo. Y... DLN... Vale. No nos interesa mucho. No sé lo que poner. Solo he gritado mientras leía mal. Pink Bananas Instantly... Ok, ok. Aquí no entramos porque... Pinta de que esto va a ser un memazo. Bro. Te leo en Alemán y te quejas. ¿Has visto el nuevo tip de las fisiosuras? Sí. Bueno, está bien. Entra ahí. No, me salió un anuncio por primera vez. Ugu. Jokerts. ¿Cómo que te salen anuncios? Eso es culpa tuya. Vamos a intentar limpiar esto. ¿Qué? ¿Dónde va a tratar de esencia, tío? Pero, ¿podí o no podí? No hay Star Wars, no hay sub. Toma. Estaba aquí. Haz bloques no jutsu. Bueno, un poquito más limpio está. Ya iremos al banco y quitaremos los tics. Sí, sí. 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 Un poco decepcionante, la verdad. ¿El qué? Ah, vale. Lo del otro. Vale, vale. Red Jueves Keringe. Ya. Bordos, ¿algún sitio habrá a buscar la manera de acceder a todos los mapas? Es un nuevo por completo. ¿Cómo? Buf. Una manera de buscar cómo acceder a todos los mapas. En la wiki vendrá. Pero no creo que haya ningún lugar donde te hayan especificado. Pues aquí y aquí, no. Si tienes alguna duda me lo puedes preguntar y te puedo echar un cable, pero la mayoría de mapas es en plan, para Tyria todos tienen una entrada, pero para los otros tienes que hacer historia para entrar en ellos. Así que ni idea, ni idea. No sé dónde lo puede haber. Pero vamos, que hay sitios, sí que hay sitios que son un poco liosos cuando empiezas, por ejemplo. Para entrar en este mapa, mucha gente lo que hace es buscar una puerta aquí y no hay puerta. Tienes que entrar en la ciudad y desde la ciudad sí que hay puerta para subir. O, por ejemplo, para entrar en X mapas, hay como unas puertas en lugares muy recónditos. Va, chicos, una info de cristal. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Pues nada. F. Bueno, estábamos aquí porque ha colado. ¿Qué tengo que empezar? Ah, vale. Lo acabo de vender. Esquilas, chicos, sin farmear. No sé qué pasaba, que no me se ha desconectado, Vortus. Ni idea. Algún problema que se hará tenido Twitch. Pero ya estoy conectado, así que... ¡Oh, ya sé! Runer, es el momento de robarte. ¡Hora de robar contenido, chicos! ¡Hora de robar contenido, chicos! La oscura historia de Guild Wars. Antes de empezar, la historia tiene muchos datos con pocos años de diferencia en diferentes lugares en algunos casos. Así que intenté darle la mejor coherencia cronológica, por si eres algún experto del lore. Bueno, por si sabes más del lore que yo y tienes que cagar mis muertos. Qué hijo de puta el Runer. Ahora sí. La oscura historia de Guild Wars, como nunca se ha contado. Al inicio solo había el vacío, así que un día de pronto apareció Sugun, pero se aburrió de estar sola. Así que cinco minutos después se le ocurrió la brillante idea de crear el mundo. Bueno, me esperaba algo hiper épico y de repente me dice... ¡Apareció Sugun! Y dijo... ¡Venga, vamos a sacar gente y un relojito! ¡Hermano! Oh, qué bonito queda así, ¿eh? Se encontró con mucho papeleo, así que decidió crear a los cinco dragones... ¡Ay, me esperaba algo hiper... ¡Hijo de puta Runer! Me esperaba algo hiper épico y resulta que es un meme, cabrón. ...dragones que le iban a ayudar con el asunto de filtrar magia. Los dragones empezaron a tener aficiones media raras, así que todos le dijeron... ¿Sabes qué, madre? Me quiero independizar. Y se fueron por ahí. Unos diez mil años después muere el último gigante, Lopicus. Una raza de seres gigantes. Con suposiciones de que tal vez recibieron mucho bullying de los dragones. Un rato después, cansados de los dragones, formaron alianzas cinco razas. Los videntes. Olvidados. Enanos. Jotun. Y Mursat. Estuvieron peleando contra los dragones, pero no daban una. Hasta que un día, los videntes, cansados de estar en el equipo perdedor... ...y que los dragones no querían ser pan. Que nos los encontraremos en la próxima expansión. ...crearon lematites para que absorbiera la magia de todas las razas y los dragones se fueran a mimir. Pero los Mursat dijeron, oye, oye, espera viejo. Que también estará en la próxima expansión. No queremos dar nuestra magia y se fueron. Entonces los olvidados se quedaron pensando, hmm, ¿y ahora qué hacemos? Y le aventaron un piedrazo en forma de hechizo a Glyn para que recapacitara y se independizara de Krakatórik. Glyn, después de tremendo golpe, se calmó y cionó el grupo y ocultó a sus nuevos amigos para que su papá y sus tíos se fueran a mimir. El plan funcionó y se quedaron... Vale, espérate, entonces sí que lo puedo poner a 1,5. No lo suelo poner a 1,5 los de Lore porque la narración y de repente me ponen un puto vídeo. Entonces aparecen los dioses humanos, se encanta, y traen consigo una plaga. Los humanos, unos 270 años... ¿Cómo que una plaga, cabrón? Plaga a tu abuela. Después los clanes humanos se juntan en una fiesta. Se crean el épico imperio del dragón bajo el mando del emperador Kainain-Ta, que muere misteriosamente. Yñó, yñó, y su hijo... Espérate, le voy a poner a 1,25. Que yo estoy acostumbrado a escuchar rápido y tal, pero sé que alguno me va a decir, no he entendido nada. ¡Pero cómo que plagas, gilipollas! Margonitas, una nación humana de marineros que se iban a convertir en sirvientes de ávano. ¡Grande esta nación! ¡Grande! Los Morzal... digo, los Morzal, los... ¡Ay, ay, ay, ay! Margonitas. Que se vuelven un dolor de huevos más tarde. Más de 100 años después, entre guerras y conflictos... ¡Esa es Duaina! Yo le he dado. Dory, cansado de tanta desgracia, le dijo a Duaina, voy a hacerte un simp... Se acaba de convertir en... En mi... En mi diosa favorita. Más de 100 años después, entre guerras y conflictos... Dory, cansado de tanta desgracia, le dijo a Duaina, voy a hacerte un simp, pero ayudo... Normal. Duaina le gustó la idea y le concedió bendiciones a su pueblo, con la condición que ayudara y protegiera a los otros. Años después, los humanos llegan como plaga. De nuevo. ¡Puedes parar de llamarlos plaga, trozo de escoria! Eso sí, a expulsar los furros está bien. Después de limpiar el terreno, Dory llegó, bueno, ahora sí quiero ser rey, y se convirtió en el primer rey de Áscalo. Mientras tanto, en una torre en el inframundo, extasiado de poder y comiendo almas a diestra y siniestra, se encontraba a Duaina, sentado en su trono. Pero llegó Gret, el hijo de la diosa Duaina, que había hecho el delicioso con un humano. Entonces Gret vio a Duaina que se estaba pasando de verla. Él y siete humanos le enfrentaron y lo sellaron, porque no eran tan poderosos como para matarlo. Así que Gret ascendió como el nuevo dios de la muerte, y a los siete humanos les dio las gracias y la inmortalidad. ¿Qué es esta cara de Desmina? ¿Por qué le pones esta cara cuando tiene cara de hija de puta? No, 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 creo que aquí hay un fallo, ¿eh? No se convierte en sirviente de Gret porque ella ya conocía a Gret de antes. Es decir, a ella la repudian primero y luego es cuando conoce a Gret. Es más, a ella nada más repudiarla, ella sale de la ciudad expulsada y empieza... ¿A quién he de dar mi vida a cambio de vengarme de quienes me han tratado mal y de sus dioses? Y aparece Gret y dice... ¿Qué pasa, chata? Eh, las imágenes están guapas, tengo que decir, ¿eh? Le daba, ya, pero... ¡Viva Avalon! ¡Viva! Así va a hacer Duyna cuando me vea. Se tira, lo que provoca que surjan guerras en Tyria. El rey Doril se quedó con cara de, ¿what the fuck? Entonces sale corriendo hasta ahora y le pide a los dioses que le quiten la magia. Los otros deces hablan con Abaddon. Oye, Abaddon, ¿pero qué haces? Solo era un poco de magia. ¿Qué no ves que los humanos están tontos y se están matando? Abaddon se enoja y le declara la guerra a los otros dioses. Los dioses toman la magia. Abaddon decide darle magia a toda raza en la Tyria, en Tyria. Abaddon decide ponerlos a todos como iguales frente a ellos para que todos puedan tener poder y por lo tanto todos puedan ser iguales y no tengan que vivir subyugados ante unos malvados dioses que son estos cinco. Y entonces estos hijos de puta le declaran la guerra a él. Y él, en defensa propia, además viendo como los propios, las propias razas que él había defendido y él había protegido y él era el único que las cuidaba si volvían contra ellos, él se enfadó. Pero él tenía la razón. Abaddon did nothing wrong, hijos de puta. Magia, y como no saben dónde ponerla, la colocan en las matices que habían creado los videntes y la avientan al volcán de la boca de Abaddon. Abaddon, todavía enojado, se le ocurre una fenomenal idea y convierte a sus seguidores más bonitas en seres demoníacos. Un año después, Abaddon, con todo el orto partido, es derrotado y lo mandaron a su cuarto. Estás faltando el respeto al único y el verdadero dios, gilipollas. No fucking way. No fucking way. Y por eso se llama Guild War 2, ¿no? Porque, sí, ¿cómo se puede llamar el juego? La guerra de clanes y no haber guerra de clanes. Porque me dije, vejéis, porque es por lore, pedazo de putos ignorantes. ¿Qué más cómodos? Glyn, aburrida de esperar, empezó a tener visiones sobre el futuro de Tyria y los humanos y se arman las profecías del Buscador de la Llama. A Elona le llegan las desgracias y una piedra de escarabajos arrasa y mata a la población. Destruye todo. Istán queda abandonada y es el fin de los reyes primigenios. No obstante, años después, Elona resurge entre las cenizas con tres provincias. Istán, Korna y Babe. Pero también surge Palawa Yoko, el villano más hilarante. Así que miró lo vacío que estaba la desolación que dejaron los dioses en la guerra contra Abaddon y se construyó su palacio de huesos en ese lugar. Cinco minutos después. Escoria. Entonces, Palawa Yoko, cansado de ver que no había nada bueno en la desolación, invade Elona y captura a la mayor parte de Babil. Dos segundos más tarde aparece Turai Osa, que le dice, Hey, bro, ¿por qué no estás conmigo? Y derrota a Palawa Yoko en Abaddon. Grande. Grande Turai Osa. Y grande Baré Sosa, su descendiente. Que intentó llevar el Nightfall a la realidad. Para desencadenar al verdadero y único dios de Tiri y Abaddon. Talla de Yahai. Crea el club llamado La Orden de los Susurros, que no tenían nada más que hacer y mantenían vigilado el sello de Palawa Yoko. Istán, Korna y Babe le dijeron, venga papi, ahora es el rey de Lona. Y Turai Osa gobernó benevolente por varios años, pero en secreto se había obsesionado con las profecías del buscador de llamas y decidió irse al desierto de cristal. En su viaje se encontró con los olvidados y pensó que eran seres irracionales y como se sentía todo un pro, peleó contra ellos y murió. No, claramente no pensó nada bien. En el otro lado, en Kanta, Shiro Tagashi estaba rotísimo y se había convertido en un gigachat y el emperador le dio trabajo, pero estaba siendo manipulado por Abaddon, diciéndole que el emperador se lo quería chingar. Entonces, en el festival de la cosecha, Shiro sacó sus espadas y mató al emperador, pero el campeón de los Luxon y de los Cursic se quería dar el tiro con Shiro, pero iban a perder hasta que llegó la asesina Bisho. Ah, digo, ¿cómo no la nombre a ella? Y les hizo el paro para matar a Shiro, y así lo hicieron, pero al morir en Shiro, todo se fue al carajo, con el viento de jade, y petrificó gran parte del continente. Mientras en Ascalon, cansado de los furros, se construyeron el muro del norte para... ¡Grande! ¡Muerta los furros, coño! ...habitar que pasaran, y empezaron a construir sus ciudades. Los humanos siguieron creando reinos y clans, y boom, que comienza la tercera guerra de clanes. Pero entonces los furros desde lejos los veían, llegaron y les dijeron... Y se pusieron a repartir vergazos. Los chamanes Char usaron caleros abrazadores y magia que les habían dado los titanes, seres demoníacos que habían sido enviados por King Crane, por Ávado. El único y verdadero dios. De nuevo, haciéndole a la mamada, y quemaron y desolaron todo a su paso. Entonces los humanos dijeron, ah, se mamaron esos Char, y se siguieron resistiendo mientras los burros seguían avanzando. Entonces, el reino de Krita les iba a dar apoyo con sus refugiados. El príncipe Rurik dijo sí, el rey decía no. ¡Príncipe Rurik! ¡Príncipe Rurik! Sí, no, sí, no. Ah, sí, pues te me vas de la casa, y desterró a Rurik. En su viaje hacia Krita, Rurik se encontró con 11 nanos nazis que querían gobernar toda la tira, y se lo matan. Mientras Ascalon estaba perdida, el rey Abel Dorn se enteró de la muerte de su hijo Ruri, y ya no daba una. ¿Cómo la llamada? ¿Adelvern? Mientras Ascalon estaba perdida, el rey Abel Dorn... ¿Cómo que Abel Dorn? Es Adelvern. ¿Cómo que Abel Dorn? Hijo de la gran puta. Se enteró de la muerte de su hijo Ruri, y ya no daba una. Así que invocó un gran hechizo con su espada. Fuego blanco salía de lo que quedaba de Ascalon. Así el fuego consumió al rey y al resto de Ascalonianos que quedaban, matando a todos, pero sus espíritus quedaron para seguir luchando. Mientras Ascalon... Y ya dan mucho por culo, son muy pesados. Los Char se peleaban, Primorio dijo, ah, ¿por qué tanto ruido? Y se da la vuelta, haciendo que los Asuras salieran a la superficie y se construyeron ratazón. ¡Oye! ¡Oye! Aquí me falta historia, cabrón. Y los Furros siguieron conquistando. Llegaron hasta ahora, que estaba mal militarmente por la guerra entre clanes de Krita y Ascalon. A lo mejor díselo. Como vio que no iban a poder, se fue en chinga a buscar los pergaminos perdidos, que contenía magia oscura, que derrotó a los Char. Todo iba bien, pero también provocó el cataclismo, hundiendo a todo Or en el océano, así que no salió tan bien. Y en el tercer reino humano, Krita también estaba siendo invadida por todos los Char. Todos los reinos humanos estaban desapareciendo. El rey de Krita, al ver que Ascalon y Or estaban valiendo madre, se fue y oyó dejando solo el reino. Pero casi de la nada, salió Saúl D'Alessio, con un recién fundado manto blanco adorador de los espíritus. ¡Grande, Saúl! Tratando de mantener a raya a esos furros, aunque no era suficiente, y como caídos del cielo, llegaron sus dioses, o al menos ellos los consideraban sus dioses, pero eran nada más y ni nada menos que los Mursats. Los que se fueron cuando vieron que los dragones estaban matando a todas las razas, y fueron los Mursats quienes terminaron con los Char. Saúl, al ver los feos que eran sus dioses, se arrepintió de adorarlos, pero los Mursats se dieron cuenta y se lo llevaron para que no ande de hocicón. Y le metían cositas por el culo. El manto blanco se quedó en Krita, pensando que su líder se había sacrificado contra los Char. Krita sin un rey y Saúl muerto, el manto blanco se volvió anarquista, tomó el control del reino, y en la oscuridad, los Mursats. El manto seleccionaba a gente para sus elegidos, y se los llevaban para una misión especial, pero nada más era para sacrificar los enematitos de mago. Misión especial. Por órdenes de los Mursats, para mantener la puerta de Kumali cerrada. Pausa. ¿Se acuerdan de las profecías del buscador de llamas de la dragona Glyn? Pues una de ellas decía que los Mursats iban a desaparecer cuando los titanes salieron, y por eso querían mantener cerrada la puerta de Kumali, que era un pasaje al reino del tormento. Ahora sí, algunos de los cristianos... Pero... se cree que todavía hay alguno. Porque no todas las profecías del buscador de la llama eran ciertas. Algunas... fallaron. Pero hay una que sí que es real, y es que un falso dios llegará al poder y lo destruirá todo. Y esa es la puta de Kormir cagándolo. Y vamos a hacer que no sea real, matando a esa cerda asquerosa, cortándole las tetas y haciéndoselas comer. Se dieron cuenta y formaron la Hoja Brillante, quienes provocaron una guerra civil con ayuda de Kilbrun. Pero quien realiza es Kilbrun, era el vizir que provocó el hundimiento de oro y que había regresado en forma de lich, pero nadie lo sabía. Ayudó a los critenses a derrotar al Manto Blanco y sobre todo a los Mursats, pero nadie sabía que él quería liberar a los titanes que estaban bajo el mando de King Crane, de Abado, otra vez. Y sí, los titanes se liberaron y mataron a todos los Mursats, menos a uno, a Lázaro, que admiraba mucho a Voldemort, porque también se dividió en varias partes y se ocultó. Todo se estaba yendo el carajo otra vez por el vizir y los titanes, pero después de unas cuantas luchas, derrotaron a Liche y utilizaron su alma para recargarle matites, donde se hacía el sacrificio de los elegidos y los titanes se fueron de nuevo. Después de tantos desmadres, la Hoja Brillante tomó a la hija del rey de Krita, que había huido, y la sentaron en el trono para que se hiciera cargo de los desastres. Y así fue como surgió la reina Salma, pero como la nueva reina no era pendeja, que se crea los serafines para que la ayuden a controlar y salvaguardar el reino. Bueno, los serafines, que tremendos pedazos de bobos. Y los furros, como vieron que se los chingaron los de Krita, dijeron, bueno, bueno, desde aquí los vemos, no le vamos a hacer tanto la mamada, y se hicieron en la Ciudadela Negra para seguir chingando, pero ahora, desde Áspero. Del otro lado del mundo, en el ONA, lejos de los conflictos entre humanos y furros que les estaban dando una partida de orto, los humanos de ONA no aprendieron nada. Várez Osa, una descendiente de Turai Osa, el que se madreó a Yoko y lo encerró. Pues ella se fue a buscar un pergamino para cumplir una profecía por... Como va a decir. ...que estaba trabajando con los demonios, o sea, tenía cero de IQ para liberar... ¡Ey! ¡Un respeto! ¿A quién creen? Pues a Ábalo. Pues a quién va a ser, al único y verdadero dios que era el único que creía en nosotros, pero nosotros le traicionamos de la mano de los dioses. Merecemos distinguirnos solamente para que él vuelva. Su venganza ha de ser cumplida. ¿Puede ver Discord? ¿No sabía que te gustaba? De esa manera, Zoya, qué asco, de verdad. Y este Amy. ¿Cuántas veces habré visto esto? ¿Cuántas veces me habré pasado? Habré jugado además esta parte. Esta media vuelta que decía yo, joder tío, que fea la media vuelta y la otra mirando ya la nada. Hasta que los lanceros del sol la matan, pero Avalon se libera y provoca la anochecera. Pero con ayuda de los lanceros del sol, la orden de los susurros y por supuesto, Cormir... ¡Verdad de cosa! ...la marescal de los lanceros... ¿Cómo que gracias a Cormir? Cormir no hizo nada. Cormir agarra una lanza, se quedó ciega y decía... ¡Me guiases que no veo! ¡Usa el palo! ¡Usa el palo que te chocas! ¡Deja de usarme a mí de guía! ¡Usa el palo! ¡Deja de usar la lanza! ¡No, no! ¡Usalo como palo pedazo de puta inútil de mierda! Lograron derrotarlos. Y de esa forma surge la diosa Cormir al absorber la magia del dios caído. Ese fue el fin del dios Abaddon. Pero durante este evento contra Abaddon también quedó libre Yoko... Se te ha olvidado mencionar que nosotros matamos a Abaddon y ella nos roba el este, ¿vale? ¿Vale? Aunque ya no estaba tan amado como antes, lo atraparon de nuevo. Pero le dieron a elegir entre irse de nuevo a su cárcel o ser libre. Pero tenía que confesar cómo pasar a través de la desolación. Así que Yoko eligió... ¡Libertad! Y les contó todo el secreto, pero Yoko era Yoko y seguía haciendo sus planes para conquistar Elona. Y como político latinoamericano iba esparciendo mentiras de los lanceros del sol. Y como algo había aprendido de sus errores, redirigió el río Elona haciendo que Korna y Babi cayeran en abruna. Y Yoko... ¡Dibujando! ...se encontró de la zona y que la orden de los lanceros del sol desapareciera. Por otro lado, Primorius despierta y le llega el olor tercermundista de las razas de arriba. Y se queda en las profundidades de Tyria, obligando a que otras razas salgan a la superficie, como la Screech. Mientras los olvidados seguían con su propaganda militar con la dragona Glint para detener a los dragones, empezaron a construir la ciudad dorada de Tarek y a reclutar humanos para hacerlos brillantes y resguardar el huevo de Glint. Jormann también desperta, provocando una tormenta de nieve. Los Norms, que son masoquistas y que llevan tiempo dándose de madrazos con los espirios de Jormann, finalmente ceden y se van al sur construyendo su chosa llamada Holberg. Los Asuras sufren una invasión Chak en Retranoros, donde casi todos los Asuras murieron. Y los sobrevivientes huyeron a Retarcano en Draconis Mons. Pero como a las Asuras les encanta estar jodiendo con sus inventos, el Asura sin pausa. Esta rata creó unos gones con los que iba a matar a los líderes de las naciones humanas y que en una grabación dejada por él, sugiere que tal vez Yoko era su cliente. Bueno, ahora sí, entonces Sin intenta terraformar el lugar, pero los druidas del lugar le dijeron que no. Que no intentara alterar el equilibrio del lugar, pero a Sin le valió verla. Y llegaron más druidas y lo mataron contra el resto con los que había en Retarcano. Pero las desgracias no dejaban de llegar y el dragón Saitan desperta, haciendo que la antigua ciudad de Or surgiera de entre las profundidades de los océanos y provocó un enorme tsunami que hundió Arco de León. El tsunami fue tan grande que provocó la destrucción de la ciudad de Kainé. La dragona Kun Avan, viendo que los humanos de Kanta no iban a poder con el desastre, fue con Sogún y le dijo que dejara las profundidades del océano y que fuera a ayudar a Kanta. Algunos de los tingos de Kanta se fueron, pasando entre las fuerzas de Saitan para crear el dominio de los cuantropintos. Se fueron antes, ¿no los tingos? Como Sogún había dejado las profundidades para ayudar a los kantianos a algunos de los horrores, que todavía no se sabe qué son, hicieron que los Kray y los Quagans salieran a la superficie de Tyria. Aquí tengo que hacer otra pausa. ¿Se acuerdan de los Mursar que estaban matando humanos con ayuda del manto? Pues en esa época, un humano llamado Ronan, pertenece a la hoja brillante, encontró unas semillas y tomó una para mostrársela a su hija. Todos los Mursar se la matan, junto a su esposa, y en su tumba sembró una semilla. Ronan conoció a un centauro llamado Ventari y juntos cuidaron el arro, y que más tarde se volvería el árbol pálido y el hogar de los Silvaris. Fin de la pausa. El centauro Ventari muere casi 200 años después de sembrar la semilla y deja su tabla que formará parte de la guía de los Silvaris. Poco más de 100 años después surgen por primera vez los Silvaris del árbol pálido. Otra pausa aquí. ¿Sale quién? ¿Escuchad yo el mal? No, sí, sí. Había entendido Cera. Sí, sí, yo también había entendido Cera. Ahí estaba pensando, pero si esta es la del manto blanco. Silvaris del árbol se corona la reina llena, a una edad muy joven, bastante controporena del comandante. Una tarde, dos pequeños grupos se juntan y forman el Club Épico del Filo del Destino, integrado nada más... El Club Épico del Filo del Destino. ...nada menos que por Kate, Logan, Riluk, Air, Garm, Snap y Soya. Y juntos se fueron a reventar varios campeones de los dragones, hasta que se encontraron con Glyn, que le reventó todo el orto. Pero Air era toda una bestia y quería seguir luchando contra los dragones ancianos. Y Glyn se dio cuenta y le dijo, tranquila vieja, estoy de tu lado. Se aliaron para atacar a Krakatorik, pero eso solo el comienzo de más desgracias. Porque Krakatorik despertó y voló para matar a su hija traidora. A Glyn se le pronunció el asterisco y les dio unas lanzas de la sangre de Krakatorik para atacar. Pero antes de que llegara el dragón, Logan tuvo que ir con su Sugar Mommy, o sea, la reina llena. Que le habló porque algunos de los esbirros de Krakatorik estaban atacando y dejó el grupo. Air no se andaba con juegos y aún así quiso enfrentarlo, pero todo salió mal. Krakatorik huyó de herido, pero había matado a Glyn y a Snuff. Después de tremendo fracaso, se disolvió el grupo. Por otra parte, la Silvara y Seara habían empezado a trabajar con el asura Omad para explorar la alquimia eterna. Entró en la máquina de Omad y vio el todo. Se dio cuenta de la verdad de los silvares y en ese momento todo cambió. Salió de la máquina, mató a Omad y se convirtió en Scarlet Johansson, pero más suena. Pero a ella la dejamos para más tarde. Mientras los humanos y la reina llena mandó a buscar la garra de Kan-Ur en las criptas ascolanianas y así firmaron un tratado. No, lo de la Kan-Ur es más pronto, ¿eh? Es antes. Sí, que da igual, que tú mismo le has dicho que algunas cosas a lo mejor no están en ese punto, que es para que sea más chill. Pero juraría que la daga de Kan-Ur sale antes. Más, hay un libro sobre ello y la historia es de antes. Más, si hablas con Dugal Kane, que es el protagonista que está en el juego, creo que son unos cuantos años antes de lo de todo esto último que has nombrado. Creo que tampoco es importante, pero... No, sí, claro, porque lo de la daga ocurre, creo que es cinco años antes de la salida del juego. Y... lo de... lo de Scarlet y... qué guapo, por cierto, está esto. Lo de Scarlet y todo esto ocurre después. Virros de Saitan. A partir de este evento se forma el pacto con el mariscal Trey Haram y el comandante, y se van a revendar a Saitan hasta que por fin logran matar al dragón. Casi al final del conflicto con el dragón, Scarlet se encontró con los furros de la Legión de la Llama y los Draga, y les dijo que formaran la alianza fundida. Al día siguiente, las ratas de la inquiza y los piratas también querían formar un club, pero Scarlet les dijo que no, que mejor formaran a los bilaterios. Y como le gustaba experimentar, agarró unos cuantos cries con algunos silbaris de la corte de la pesadilla para formar la alianza tóxica. Scarlet era de barrio y se reunió a todos los anarquistas de Tyria. Decidió ir a lo grande y comenzó a atacar Arco de León, destruyéndolo todo, pero el comandante logró detenerla, y Scarlet murió. Eso sí, sin antes haber dejado otra persona. ¡Para verga, wey! En ese mismo año, al enterarse del dragón, el pacto empieza a reunir sus fuerzas nuevamente para ir a la selva de Maguma. Pero ni bien, el pacto iba entrando a la selva y le empieza a llover vergazos, y toda la flota se destruye. En la destrucción, capturaron a Air, Logan, Soja y Trey Haram. El comandante fue a buscarlos, pero no le salió bien y Air terminó muriendo. Bran recuperó el cuerpo de su madre, con la que apenas estaba reconciliando. Pero como ya no se pudo, tomó el arco de Air. Más tarde, Logan y Soja fueron rescatados, pero todavía faltaba el mariscal Trey Haram, que seguía atrapado hasta que el comandante lo encontró. Trey Haram tenía un vínculo con el dragón, y el comandante... Eh, pero ya en ese momento Air había muerto, ¿no? No, todavía estábamos un poquito atrás. Decidió pelear con el dragón en su mente, hasta que lo derrotaron. Pero Trey Haram ya no podía ser salvado, y muere. El manto vuelve a aparecer, y el matites de Maguma explota por el exceso de energía que había capturado de los dragones muertos, pero no completamente, porque alguien absorbe la energía. Yo creo que Deimos es un cryptis, ¿eh? Yo creo que Deimos es un cryptis. Y no solo él, creo que hay otro cryptis que lo hablamos hace un tiempo, el Karakzai, pero creo que Deimos era un cryptis. El manto blanco, y que los Mursat se llevaron hace casi 300 años atrás. Al final, Saúl nos ayuda, pero muere. La guerra civil entre Krita y el recién resurgido manto blanco comienza, y ataca al linde de la divinidad. Pero la reina llena se la saca, parte la mesa, y crea una cúpula del tamaño del mundo, y protege el reino, mientras el comandante se encarga de las cosas sucias. Más tarde, se nos revela que todavía se encontraba vivo un Mursat, pero que ya no quería pelear. Mmm, manto blanco, Mursat. Al comandante no le gustaba la idea, hasta que Ploytwist, que era el dios Balthasar, disfrazado del Mursat, y fue el que detuvo la explosión de la hematitis y absorbió toda la magia. Nos robó una máquina para destruir a los dragones, pero lo seguimos y no lo dejamos terminar. Entonces desaparece, y no sabemos a dónde fue, pero nos llega la noticia que estaba en desembarco de la sirena. Pero cuando llegamos, ya no estaba. Un integrante de la hoja brillante acompaña al comandante hasta ese lugar, porque quería destruir los restos del último Mursat, que todavía seguía vivo. Lázaro, aquel que era fan... Que por cierto, hablando de esto, esta sala la protegen dos golems, con un aspecto muy peculiar, porque no existe ningún otro golem en todo Tiri así, y casualmente se han visto en las imágenes de la próxima expansión una cámara protegida por dos golems exactamente iguales. Y si Lázaro estaba dividido en partes, y aquí solamente había una de las partes, una de las teorías que ya está haciendo la gente es que Lázaro está allí. Es decir, una de las partes de Lázaro está allí resguardada. Y si también hemos visto Videntes, Videntes Mursats, y han dicho que iba a ser un tal, dijo Marina al principio, no, va a ser una pelea entre ellos dos. Parece que se iba a tener razón. Ande Voldemort y que se había dividido. Lo revivimos y peleamos con él un rato. Pim, pum, pan, y lo matamos. Pero como había un ojo de Yantir, una especie de ojo mágico, nos muestra una visión de dónde estaba Baltasar. Era el desierto de cristal, así que lo seguimos al desierto. Lo encontramos y peleamos con él. Nos da una putiza, pero nos ayuda Blast, el primer hijo de Grimm. Pero Baltasar se la saca y mata a Blast, y a nosotros de paso nos manda al inframundo. Esto me recuerda cuando estuve pasándome en directo el God of War y yo como dios de la guerra maté a un dragón eléctrico y alguien hizo una referencia a esto y totalmente... ...el poder de Lyon revivimos y después de no haber aprendido de la chinga que nos dio, lo volvemos a buscar y peleamos con él, de nuevo. Pero esta vez tenemos a Winn, pero aún así, Aurin estaba valiendo pura verga. Pero seguimos teniendo el poder de Lyon, logramos matarlo, y al morir Baltasar liberó energía que absorbió Aurin, pero también Karkatorek absorbió parte de su magia que estaba pasando casualmente por el lugar y vio magia gratis y se fue. Después de terminar la chinga aparece Yoko otra vez, declarando la guerra. Lo vamos a seguir... ¡Qué pesado, Yoko, tío! ¡Cómo le huele la boca muerto, tío! ...hasta que lo encontramos en Corna. Le hemos dado en una chinga, pero se saca unos hacks y nos congela. Pero no he contado que aunque teníamos a la dragona, que se lo come. Y por fin, Yoko mora. ¡A tomar por culo, Yoko! ¡Para la polla! Pero como en todo, no dan tregua. Nos enteramos que ahora Karkatorek invade la niebla. Después de absorber la magia como esteroides y se puso pimamado. Y ahora tenemos que detenerlo antes de que destruya... A Aurin le va a oler la boca. Como no llames Kebab de Dragón a la muerte de Aurin, cierro instantáneamente el vídeo en ese momento. Estaba cagando de miedo porque no quería pelear. Todo iba bien hasta que todo salió mal. Y que nos maten Aurin. Todo iba bien hasta que todo salió mal. Derramando los gramos de sangre. Pero cinco minutos después sale Aurin. ¡Ey, amigos! No es cierto que me hice la... ¡Eh! ¡No es nombre del Kebab de Dragón! Con lo rico que estaba, gilipollas. Y entonces el comandante se la llevó. Ahora sí, iban otra vez con Kralka. Aurin no le quedó de otra. Persiguieron a Kralka Torric. Le tumbaron un ala. Y cayó desde el cielo. Creando la isla del dragón caído. Donde después de varios intentos. Logramos entrar a su cuerpo para destruir su corazón. Y pum. Kralka Torric muerto. Comandante 3. Dragones ancianos 0. Y si... Ahora Aurin y Amin Mamalona se había convertido en una dragona anciana. Aunque solo de nombre. Era una dragona de cristal y luz. Parecía que las cosas iban bien. Pero los pinches furros aparecen otra vez. Vanga. El imperador de los Char. Reúne las lecciones después de enterarse de que el comandante tiene una mascota como una dragona. Y Vanga quería el suyo. Se siente muy cabrón. Quería a Jorma de mascota. Y quisiera hermanos chingadazos entre los Char. Que se armen los pinches chingadazos. Jorma le dijo. Ok, bro. Te voy a dar poder. Y aparte seré tu mascota. Cagándose de risa lo engañó. Y Vanga se convierte en su campeón. Aquí sale otra vez Bran. Esperando su oportunidad como el elegido para matar a Jorma. Y como Bran no era muy inteligente. Que va a buscar los espíritus de los Knorr. Para que le ayuden en su misión. Bran fue a donde estaba Primorios. Porque sabía que Jorma. Y con menos podían destruir sus enemigos. Y pum. Es que puto retrasado mental, tío. ¿Por qué no lo matamos, tío? ¿Por qué no murió? Pazo de Scoria, tío. El comandante cansado de tanta pendejada. Le dijo a Orin que lo ayudara para acabar con los dos dragones. Bran y Vanga pelean. El comandante los detiene. Y los dragones ven que sus campeones son tontos. Y salen a pelear. Yoron y Primorios se miran fijamente. Y como un duelo en el viejo oeste. Saltan uno sobre el otro. Y se lanzan un rayo atómico. Hasta que se destruyen mutuamente. A Orin y el comandante ponen fin a la guerra civil de los furros. El comandante se iba a dar unas vacaciones. Pero el habla corre. Un Asura que conoce mientras persiguen a Yoko. Y que lo secuestra a otra Asura. Taimi se pone celosa. Y le dice al comandante que lo rescate. Y se van a perseguirlos. Con Orin acompañándolos. Todo iba a ser fácil. Pero el Azura secuestrador tenía un arma que le dispara un rayo a Orin. Mandándola a comer polvo. Y descubrimos que llegamos hasta Kanta. El comandante aprovechó y se quedó en Kanta. Y descubrió una oscura verdad. Y es que los de Kanta tenían a un dragón anciano. Que servía como planta eléctrica para darle energía a... El dragón anciano planta eléctrica. Quiero ver cómo acaba, eh. Pero dónde hay esto, maestro. Aorin, siendo su bisnieta, tenía ahora la tarea de filtrar la magia. Aorin le dijo así, bisabuelita, yo lo haré de Aorin adelante. Y según murió. Y finalmente los dragones ancianos murieron. Quedando solamente Aorin. Los kantianos al ver esto dijeron, Ah, no mames, ya no vamos a tener energía gratis. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces Jung, la que había creado la planta eléctrica, les dijo, no hay problema. Ahorita vemos qué pedo. Y Kanta reabre sus puertas. No hay problema. Ahora vemos qué pedo. ¿Qué me haces yo que estoy sobre esos 34 mensazos, perro? Se dio unas vacaciones, pero no muy largas. Porque otra vez le dijeron, comandante, algo está pasando aquí cerquita donde estaban unas minas. El comandante fue a ver qué pasaba y se encontró que había un demonio. Pero después de derrotar a seis dragones ancianos, agarró al demonio y le dio para sus chescos para que se fuera. Después de eso, Aorin le habla al comandante y le dijo, ¿Sabes qué, comandante? Ya me cansé. Estoy trabajando 24-7 y ya me quiero jubilar. Así que me voy a ir a dormir a ver quién sabe a dónde, para que no me molesten. Tal vez ya no nos volvamos a ver, porque todos los humanos viven bien poquito y yo me quiero dormir un chingo. Aorin y el comandante se vieron y se dieron un abrazo y se despidieron aparentemente para siempre. El comandante iba a entrar en depresión hasta que le llegó la noticia que la pinche torre del mago desapareció y la gente del lugar no sabe qué está pasando y solo el tiempo lo dirá. Fin. Fin. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado, que me pasé varios días leyendo la wiki para darle algo de sentido. Próximo video de Lore, pues cuando tenga tiempo. Igual, gracias por ver, gracias por todo. Adiós. A ver. Primero, tengo que decir que el video ha estado muy bien. El video ha sido muy bueno. Segundo, mientras veía pasar el video, estaba pensando el trabajo que ha tenido que tener buscando cada puta imagen, cada puta cinemática para recortarla, para ponerlo en el... Buah, me cago en mis muertos. No hago yo eso ni puto loco. Si literal me dices, hace esto y me pego un tiro en los cojones. Además os va a leer todo el mundo ahora mismo a ponerle like, pero ya y darle ya follow, que por cierto, Ruaneth, ponte ya a meter anuncios que ya tienes el... Ya puedes acceder al partner de YouTube. Así que más te vale meterle ahí anuncios a todo. Pero muy guapo, tengo que decir que 10 de 10 el video me esperaba algo hiper épico. Me esperaba ahí algo... Buah, de la hostia. De repente me encuentro el meme y tengo que decir que el meme ha sido muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me tardé poco. Más de una semana casi lo dejo a la mitad normal. Es un trabajazo, cabrón. Es un trabajazo de locos. Muchas gracias, Fatifran, por ese follow. Vortus. Soy el norm de la profecía. Lo que eres es gilipollas, tío. Llevamos suscrito de antes tremendo. No me acordaba haber visto un video de él, pues. 10 de 10. Ya aún queda un juego de lore para sacar más nuevas historias. Go, muy... Pues cuando tenga tiempo, muy buena esa, tal, tal, tal. Madre mía. Estoy leyendo un poco por encima lo que habéis dicho. No agotaba tantos anuncios. Ah, no agotaba los anuncios. Visto así, soy yo el comandante. Soy yo el comandante y me ahorco y ya. Pues sí. Es que ha estado muy bien. Tengo que decir que había estado un problema, pues. ¿Cómo se masturban unos anteojos? Eres gilipollas, Timmy. Eres retrasado mental, Timmy. Tío. Eres puto retrasado. Estás malito, Timmy. Estás full malito, tío. En fin. Nada más que comentar. Pues muy guapo, tío. Muy guapo. Ha estado muy guay. Ha estado muy guay. Estoy buscando una canción, chicos. Pues bueno, pues, chicos. Esquerolitas espirituales, ¿no? Mods, ¿podéis poner el de stream? ¿Cómo? ¿Cómo? No he entendido eso, Laurex. El comandante, conómicamente, tengo que decir que sí o sí es el elementalista. ¿Por qué? Porque no hay él es en el grupo. Nah. No entendía a qué se refiere. Vale, chicos. Esquiles espirituales. ¿Cómo sacamos esquiles espirituales? ¡Oh! Elvis no estará por aquí. Se estará pajeando, ¿no? Elvis. Está esperando para subir al... al Discord la foto del gato que pone... Eh... Comparte esta foto cuando acabes de... De verdad. Tío, es que... ¡Ah, esto! Espera. Necesito que alguien me explique esto que ocurre... Que alguien me explique este fenómeno que ocurre en mi Discord. La gente, ¿por qué publica esto? ¿Por qué estáis tan mongolos? Publica este perro cuando termines de pajearte. Y se ponen a spamearlo en mi Discord. ¿Por qué? Y es Asura embarazado, no preguntes. Borde, no, no. A mí me lo pasaron por el chat, ¿eh? Es Elvis el que se folla a las Asuras. Chicos, ¿os molaría? Ah, por cierto. Se ha subido al canal de la burbuja de Tiria. El podcast número 3, el de Lore. Y al canal secundario, el directo de hace dos días. Vale, a ver. ¿Qué clase le pondrías tú? No, no. Realmente no puede ser, no. No lo sé. Yo creo que no es necesario ponerle una clase, creo. Canónicamente. Es que nunca vemos nada en ninguna historia ni en ningún tal que nos indique nada, tío. ¿Qué historia le pondría...? Es que yo creo que lo han hecho exactamente así. Para que nadie pueda decir, ay, no, pues será esto. Solamente porque tal. No sé, no sé cuál escogería. Chicos. Vamos a por un poco de skill a esa mundo. El tema que os estaba diciendo. Hay un farmeo en mazmorras para sacar muchas skill espirituales. Y ahora que Elvis está en Europa, a lo mejor hacemos un día directo de eso. En kick, además. Ya que es contenido de estar full tirado farmeando, dando vueltas en una puta habitación. No me voy a poner a hacerlo aquí en Twitch, que aquí esté. Voy. Nice. Es un claseless, como tú. Tú eres un brainless. Vale, vamos a hacer los dailies y demás. Si no seres veteranos... Caravanas... Y minero de aquí, ¿tá? Vale, pues vamos a buscar gente, chicos. Vamos a pegarnos un poquito. Y ven hoy en solitario. Streamen kick. Hoy no. Hoy después del directo voy a ir a terminar lo de SC, ¿vale? Lo que quede de SC le voy a meter cañita toda la noche. Para que mañana pueda estar la página sí o sí completa. Que al final no se termina la noche. Pero sí, en kick voy a hacer seguramente un día de estos esa mierda. Los dailies más fáciles son los de PvP. Una partida y te lo sacas. Sí, pero... ¿Sabes qué pasa? Que prefiero las potis de estas. Aunque lo de PvP sí que debería echarme una partida cada día. ¿Quién está aquí a mi lado? No sé. Un random. Un giri. ¿Cómo llevo esto? Ah, ya está al tope. Bueno. Stream. ¿Qué pasa? Ah, que habéis metido la... La esta en 7TV. Pero... Si me decís stream... Ah, vale, vale. Por eso dicen lo de stream en kick. Vale, es que no me salía en el otro este. No, hoy no hay stream en kick. Hoy no hay stream en kick. Hoy ya os digo. Hoy va a haber hecho Star Wars en kick. Pero no, mirad. Mañana... Mañana vamos a hacer... Aquí. Vamos a hacer un ratito. Bastante largo. Y luego nos iremos a hacer stream a kick. ¿Vale? En kick haremos un poquito de Guild Wars 2. Y luego nos veremos la peli de... Bueno... No nos lo vamos a ver por peli. Lo vamos a ver en orden. Todo de Star Wars. Stream de calidad. Lo que hago siempre, ¿sabes? Gilipollas de los cojones. Un día de estos... Voy a apuñalar gente del chat. Un día de estos voy a preguntaros dónde vivís para ir a buscaros y apuñalaros. ¿Hay enemigos? No, se han aliado. Sefe. Quería tirar ahí como loco. ¿Cuándo es de Star Wars? Pues... Posiblemente mañana. Ya está girándose hacia la puerta. Es que, tío... Les faltan huevos a los World vs. World Players, tío. Tienen el pito metido para adentro. No usamos el Photoshop para hacer carteles. También, también. Está malito, Tezumi. Está todo el malito de la cabeza. ¿Qué tal, Vortus? Llegué muy tarde. Bueno. Tampoco llevamos tanto de directo. Llevamos tres horitas que ha abierto tarde porque... Literalmente a las cuatro y cuarto... Me estaba levantando de la cama para ir a hacerme algo de comer. A las cuatro y media he terminado de comer y he abierto directo. Bueno, mientras abría directo. Tenemos el orden cronológico. Pero todo, eh. Todo inclu... Todo. Todo incluyendo todo lo nuevo que ha salido, eh. Incluyendo orden cronológico en los vídeos. Vale, este tío viene a por mí. Por eso ha precasteado ya eso. Vale, tiene mucho buffo. Nos esperamos un poquito. Vale, va a volver hacia allá. Esperad, que ha tirado. ¡No! Mierda, tío. He pulsado el control 4 en vez del control 5, tío. De verdad. ¿Cómo puedo morir contra el nigromante y así, además? Dijiste Star Wars y me dios sueño. Porque eres un puto retrasado de mierda. Eh, vamos a por él. Que no sé qué me ha pasado. Estoy un poco... Estoy un poco... Que falta la música, ¿no? Aprovechen de llamar a sus niños de 4 o 5 años. Ese es un puto subnormal, tío. Es que... Como digáis, lo más mínimo. Mientras estemos viendo Star Wars de eso... Vamos a meter Permankick. ¡Dios! ¡Dios, la blob! ¿Será solo tú, Cam? Eh... No, 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 no. Todos. Lo vais a ver todos. A la vez. En mi... Va a ser como esto. Solo que en vez de ver Gillyward 2, lo vais a ver Star Wars. ¡Suka! What did you say? Vale, son dos. Vale, son tres. Vale, son tres. Tío, de verdad. Me cago en su madre la sidosa, tío. Doblada al castellano. Obvio. Como tiene que ser. No, si te parece, la vemos en latín. ¿Sabes? Para decir... ¡Arturito! ¡Arturito! ¿Dónde estás, Arturito? Arturito. Más un millón de humildad al que lo mató. Bro, ha sido un tres para uno. Ha sido un tres para uno. Eh... Conceu. Homero, cállate. ¿Vale? Decís Homero. Decís Homero. No tienes derechos a hablar. Homero. Literal, literal. Latinos cuando hablan de... De una traducción española. Es que, ¿cómo puedes decir a todo gas? Si en inglés es too fast, too furious. Entonces serías rapidos y furiosos. No a todo gas. Te lo has inventado. Cuando hablan de Homer. Cuando hablan de Homer. Ah, pero ¿cómo lo llamas Homer? Pero si es Homero. ¿Y la O de dónde sale? No, es que se la ponemos porque tiene sentido. Porque es que la H es muda. ¿Y qué tiene que ver la O? ¿Cómo se dice? Cuando, cuando algo es en español mal traducido. Os vale la excusa de... Pero es que en inglés. Pero cuando es al revés, no vale. Venga, anda. Acuéstate, Conceu. Homero. Homero. No me digas esto que pinta al lado. ¿Cómo se dice en inglés, Andrés? Ya está. O sea, os uso la misma que vosotros. ¿Cómo se dice en inglés? El Kame Kame Ha es onda vital. Es que en inglés... Bueno, en el original es en... Es esto, ¿cómo se dice? En el original se dice Kame Kame Ha y en latino también. Ya, muy bien. Y porque una cosa aquí sí que se traduce, que es el Homer. Y lo otro no. Anda, acuéstate. No me sirve. Homero, tío. Ya viene el otro SIDA, tío. Ah, no, que se ha liado, tú. Me he metido inbull pensando que era enemigo. Unpegirme en el bombas locas de la hostia. A ver, esa es culpa vuestra. Si lo habéis llamado así el LATAM, tío, yo no tengo nada que ver. ¿Sabes? Aprended a traducir. George Jorge. Homer Homero. Tiene sentido. ¿Dónde le estoy el sentido? ¿Qué estás, borracho? George es Jorge y Homer Homero. Homer Homero. ¿Qué? Venga, Crack Me. Se nota que el inicio de tu nombre, el crack, es porque te lo fumas. Porque si no, no sé dónde sacas ahí el sentido, puto drogadicto. De hecho, los nombres no se traducen. Se adaptan en diferentes partes en todos los idiomas. Que sí, pero excepto cuando en latino no se traducen. Entonces ahí dices, no, bueno, pero esto es una excepción porque resulta que... No me cuentes tu vida, Laurex. No me cuentes tu vida, ¿vale, Laurex? Sonic el Prisas, tío. Pues aprended a traducir el latino. Aquí se sigue diciendo Sonic. Si ayer lo llaméis el Prisas es vuestra culpa, no mía. No me lo cuentes. Yo que era el HasHas, tío. Es que, de verdad, ¿todos lo traducís mal el LATAM o qué? ¿Cómo llamáis a Joker el HasHas, tío? Qué vergüenza ajena. De verdad. ¿Cuánto lleno de LATAM, no? Ya lo dijo... Ya lo dijo... Espérate. Ahora me meto con vosotros, un momento. Un sabio dijo una vez... No hay más que acordarse... Me estaba pegando un negromante. No hay más que acordarse de quiénes fueron los conquistadores y quiénes los conquistados. Fin de la conversación. Bueno, chicos. Ahora sí, un poquito de... Un poquito de... Campos de batalla de Eternas. Jokerts el HasHas. Carlos el topo que gira. ¿Qué onda vital? No, no, no. Yo ya he dicho que ya está. Ya está, Homero. Ya está. Ya está. Es más, a partir de este momento, el que siga con el tema, 10 minutos baneado. ¿Por qué? Porque Homero lo dice. Y Arturito. No olvidéis nunca a Arturito. Y... ¿Cómo se llamaba? Aguja... ¿Cómo era? Aguja ¿cuántos? Aguja Sónica o algo así. Madre mía, tío. Madre mía. Yo los desbaneo. Sigan. Y si que el C os desbanea, le baneo a él 10 minutos. Aquí lo que hace falta es sexo. El sexo une a la gente. A ver, yo me follo a vuestras madres. Debería uniros a mí. No sirve. ¿También queréis que os folle a vosotros? Tío, no puedo con todos. Ya, es pasarse. ¿Me estás retando? Obvio que te estoy retando. Obvio que te estoy retando. Ten cojones. Solo tengo que pulsar un botón. Yo me follo a Conceo. Qué asco, tío. Banea a alguien. A ver. Pero Arturito es R2 de 2. No me cuentes tu vida que no. No me cuentes tu vida que no. Que no me cuentes tu vida que no. Primero los europeos se bañan y después le tiran hit a la TAM. Venga, ese van. Necrochibi. ¿Yo me ducho? Bueno, es que te iba a decir. Y con agua transparente. Literal. ¿A que no todos allí podéis decir lo mismo? Es que me he acordado de un vídeo que pasó Mamey, que es venezolano. Me pasó un vídeo y me dijo, mira mi grifo, cabrón. Y abre el grifo y salía todo marrón. Y yo, ¿qué haces, tío? ¿Qué es eso? O sea, ¿tú y esto? Cuando abre el grifo y veo todo marrón digo, ¿qué es eso, cabrón? Y dice, ah, vosotros tenéis agua, nosotros chocolatada. Y yo, tío, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Hola, Bortus. Me estuve viendo tu vídeo de las recicladoras, pero si solo tuvieras gemas para una, la de cobre, sin duda. La que más uso la vas a dar. No te parece gracioso, no veas Pokémon en latino, que le dieron libertad a los mexicanos y solo los mexas entendían una seed. Ah, bueno, entonces lo veré solamente para utilizarlo cada vez que digáis sonda vital. Sí, me sirve. Venezuela es otro nivel A. A. No, pero ¿quién fue de aquí? ¿Quién fue de aquí? Creo que de Argentina o de Chile o de algún lado de por ahí. Que también soltó la de... Me está saliendo el agua marrón. Ah, bueno, sí, eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto en directo. Oye, la de que la gente salga sin ser de 40 en 40, ¿se lo saben? ¿Qué? ¿A qué le vas a tirar nada retrasada? Venga, a mimir. En Uruguay sale agua... Joder. Soy la flama que arde más brillante. Una flama que ilumina la noche. Una flama que se traga a la oscuridad. Soy Moltres, el guajolote Macías. Soy Moltres, el guajolote Macías. El que tenga cojones a volver a defender el doblaje latino contra el español en mi chat. Le voy a meter un perma después de ver... Al guajolote Macías. Toma, te la tiran hacia falta para tu build de su Luis DPS con amor y cariño. Tío, por favor. Vamos a matar gente, anda. Eh, eso no es doblaje latino. Es doblaje mexicano. Es diferente, no. Es lo mismo. Es el que escucháis en todo Latam. Entonces, es latino. Jaime, mi padre. Ah, que llamáis Jaime a James. Seremos tercer mundistas, pero somos más. Respeto. Tío, están yendo todos a la puerta, tío. Me da mucho palo. No puedo pegarme con nadie porque se van a meter en la puerta. Se dice James. Ahí ponía Jaime el no sé qué... Ya no me sé ni la palabra que ha dicho. Puto Jaime, tío. Es cuando un... Es que no puede ser. Cuando una traducción está mal, es de un país. Cuando una traducción está bien... No, no. Es de todo Latam. Bro, no. No, 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 no. Eso es muy poco. Eso es muy poco... Eso es muy feo por vuestra parte. Es muy poco Latam, hermano. Portugués es mejor el doblaje. Un portugués es el de Digimon. Vamos a ver si se queda uno solo. Caray, yo fui de puta. Inglés, latino, francés... No. Venga, dame diez minutos. Que sean once. Que sean once. Ah, tío, estaba viendo esto y me han pegado No es posible, Freezer fue eliminado por Goku Es lo que yo creía, pero ese monstruo ha vuelto No imaginaba que su poder fuese tan grande Deja ver si se quiere masturbar, ¿qué problema hay? Tú también te masturbas todos los días Tú te masturbas todos los días, ¿no? Entonces, ¿por qué él no puede? ¿Por qué es azul y feo? Tú eres feo también, aunque no seas azul Se le iba encocadísimo y dijeron La toma es buena Tú imagínate la de tomas que habrán hecho Para que escogiera esa como buena Pero no gimo como cerdo ¿Qué idioma de mierda es este, tío? Por vos he corretado de presa, mi amorciño Vamos, es portugués Es portugués Así voy a hacer yo cuando me tira por alguien Vamos a por alguien, chicos Voy a enseñaros cómo hay que prepararse para atacar, ¿vale? Atentos Hay que buscar un enemigo Concienciarse de que hay que matar al enemigo Saber bien qué armas llevas Y qué habilidades tienes fuera de cooldown Para poder atacar Y cuando te acercas Y que le das solamente al enemigo Lo haces Y así matas al enemigo Los portugueses saben Lo que pasa es que vosotros sois unos mierdas Y no sabéis nada De verdad, yo Deu resultado Ahora desembaracen sozinhos con el resto No cuenten conmigo para vos ayudar más Acho que ya fiz a mi parte Que mierda es esto, tío Que puta mierda es esto Seguro que ha dicho Ha soltado todo el semen Lo ha soltado Lo ha soltado todo Se ha valido, por favor Pero Portugueses Portugueses No valís para nada en nada Nada nunca Pero esto ya es otro nivel Venga, vamos a la puerta Oh, con María Vegetta Que puto ridículo, tío De verdad Pero cuánto dura la muerte de Vayne Esto pone que es el ruido que hace Vayne En ruso cuando muere 20 segundos de sonido Atragantándose con una polla Hermano Hermano Alguien me explica en qué momento En qué momento dices Vamos a ponerle un sonido A la muerte de cada personaje Todos duran 3 segundos 4 Y de repente ella 20 segundos Y además que parece que Se está atragantando con un cipote Así de gordo, cabrón Que le esté costando Que le entre No hay nada mejor que Hunter x Hunter chileno Bueno No hay nada chileno Que sea bueno Bueno Dentro de Chile sí Porque soy el mejor país de Chile Pero fuera de Chile Tío, es que son Grupazos enormes, tío Hola, Vortus ¿Puedes escribir para mí? Es por otro Cállate, gilipollas Quiero ir a por el Bueno, mira Ya que tiran a este Se lo han cargado ya, tío Anda, que ha durado Yo quería ir a por el sol visto Cantante, paro, tío Uh, se lía, se lía, se lía No, se cagan Y les ponen puerta en medio Les ponen puerta delante Y la van a tirar a cabezazos La van a tirar a cabezazos Dios, le han metido 50% de la vida A la puerta de golpe Cabrón ¿Qué dices? Están huyendo de su propio castillo Tío, el puto healer Y lo pillamos nosotros Ya me jodería Un grupazo enorme de azules Y un grupazo enorme de rojos Pegándose por el castillo Y llegan 15 verdes Y se lo roban, tío Pero no ves que son dos healers ¿Qué haces, puto freaky? Persiguiendoles Que son dos healers Vas a tirarte 3 horas Para pillarlos Dios ¿Por qué tengo 100 de pin, hermano? Introducción chilena De Hunter x Hunter Tú, ¿y este puto freaky? Ya me jodería ser un The Day Y perder contra un Will Bender, tío No hay nada más vergonzoso que eso Hasta el punto de que te voy a tirar Una catapulta, tío Es que te lo mereces No hay nada más patético que eso Que acabas de hacer, tío Morir contra un Will Bender Siendo un The Day Morir contra un Will Bender Siendo un The Day Estáres paraíso ¿Qué dices? ¿Pensas que me podes vencer? ¿Qué? ¿O Son Goku Ainda no te conseguiu vencer? Espera que yo ya lo faço Ahora voy a tratar de ti ¡Veseta! ¡Veseta! ¡Oye mei! De verdad De verdad, tío De verdad ¡Veseta! ¡Oye mei! ¡Oye tú, puta retrasada! He visto las catas, eh ¡Veseta! ¡Oye mei! ¿Alguien se ha descargado ya el Baldur? No, no Me vas a poner la descarga desde Venezuela De verdad Entre Beseta violado Y el Goku puesto de Speed No puedo ir a ver Literal, eh Te estoy perdiendo hasta participación No era en Katasugu Me suda la polla Lo que sea Era serio Gilbollas Se puede entrar ¿Por dónde habéis entrado? No me interesa entrar La verdad es que ¿Para qué quiero entrar yo en esa torre? ¿Sabes? No creo que 50 tíos me persigan a mí Estando pillando una torre La verdad Vale Es que lo llegan a hacer Y voy a casa de cada uno de ellos Y los de huello ¡Oh! Y te has quedado un poquito atrás Te has quedado un poquito 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 Tú más Ah Puta Pues nada Un super menos para ese squad Un super menos para el squad Me la quedo yo Bueno, Senergon Si hay uno, irá el mejor Todo el ser es para ti Es verdad, tío No sale tu support Él no lo haría ¿Queréis verme morir? ¿Cuánto tardo en morir si me meto ahí? ¿Cuánto creéis que tardo en morir si me meto ahí? ¡Oh! ¡Viseta! ¡PUSHEMEI! ¿Esto qué es? ¿Qué mierda ha sido eso, cabrón? Yo Y si me tiro de la de 50 y de repente 50 Volando desde mi espalda ¡Viseta no me ha sido! Mira, este es el de antes ¿Se pagarán aquí? Vamos a ver pelea de 50 contra 50 O van a hacer como antes y correr como mierdas que son 0,5 segundos ¿Habéis dicho? Venga, va 10 segundos Estás flipando Como mucho duro 0,7 No, no De momento no me voy a meter Si hay otros 50 dentro Voy a esperar a que se choquen Que tampoco sigo Bro, solo pillo supports Que los 50 dentro van a salir Ojo Entran Comienza la pelea Y este se ha quedado muy atrás ¡Qué lag, tío! La entrada ¡Qué lag, tío! Iba a entrar Pero Me he tropezado para atrás ¿Sabes? ¿Y esto? ¿Cómo les están corriendo, no? ¡Hostia, eh! Que cada vez somos más, eh Mira que estamos aquí Cuatro randoms Seguimos siendo todos puros randoms Sin chapa ni nada Pero cada vez somos más Mira los blues, tú Tío Monto chapa Y en cuanto entren los rojos Entramos detrás Y no les dejamos salir Voy a dejar ahí un mensaje preparado A ver si me hacen caso Y cuando entren Les asediamos la puerta Si ustedes pendientes Por la vida, literal No te pongas muy tonto Que me hago un saltito De aquí a allí Y te reviento No creo que vengan a por nosotros, ¿no? Vienen a por nosotros Los putos frikis, tío ¿En serio, tío? ¿Somos cuatro putos randoms? Tienen dentro una chapa de 50 Que les acaba de echar a hostias Y vienen a por nosotros Putos perdedores, tío Va, pano de losers, hermano Tío Me ha terminado de rematar Ah, que es que había otro Vale, digo yo Él solo me acaba de hacer esto Pero no había un ladrón Te vuelve mi mod cuando pueda Ya no tienes mod Te jodes Grupo versus wall Es una fila representación De Vietnam No sabes ni dónde estás Ni por qué Y ahí vienen las hostias Vortus, para vender el gom Tengo que tener Los materiales No, lo que es de pago Te lo dan Oye, ¿tú quieres dejar de estar ahí Haciendo el canelo Y levantarme? Ah, que te han matado Dámelo a mí, Google ¿Qué? A los goms En serio, tío Es que hay que ser Un puto loser, tío Tienes una chapa De 50 dentro Vosotros sois otra chapa De 50 Y en vez de pegaros Entre vosotros Os pegáis contra los 15 Randoms que están por ahí Mal posicionados De verdad, de verdad Qué triste, tío Ya me jodería Es como cuando Yo qué sé, ¿sabes? Estás enfadado Te acaba de pegar alguien Y tú en vez de devolverse La que te acaba de pegar Te buscas a un niño de 3 años Para meterle una patada en la boca De 3 hostias me mató el ladrón Ya, es que Yo no había visto el ladrón Pero bueno Es lo que hay Bueno, ¿qué? Nos vamos para allá otra vez, ¿no? Malamente he tenido que no hacer nada Yo no le jodería Quédate, puto manco Te pillo y con un arma me sobra Es decir, voy a llevar espada Y nada más Ni mandoble, ni doble espada No, no, no Con solo los 3 ataques Que tiene la espada En marco principal te gano Ah, no había que pegar a los niños Cuando... No, no Efectivamente Es que son los típicos de... ¿Sabes? En vez de pagar sus frustraciones De que le haya pegado el grande Con el grande Se va a buscar a alguien más débil Y pequeñito Voy a mí en Mesmer Que no usa Mesmer Lo uso porque Hago varios clones Para metérsela por todos los agujeros A tu madre Porque le gusta a la vez en todos Y como no quiero con nadie más Que conmigo Pues me clono ¿Qué llevas? Wilbenda La próxima semana Podéis vengarte todos, ¿sí? Todos los que estéis en Baruch La próxima semana Nos vamos a ver ¿Sorteo ya le hiciste? ¿Qué sorteo? Por la cara Pasamos, ¿no? Si subimos de sobra Y Baruch se baja de sobra Así que Hay gente detrás Ah, el ladrón de antes Y este me lo puedo limpiar En un momentito Nada, tío Qué cagado, tío Nadie le hace clip, tío Tío, si no le ha hecho nadie clip Tío, vaya, vaya panda De, 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 de Pues chicos Bueno, es que esta semana No voy a jugar mucho, eh Hasta el... Mañana es viernes ya Bueno Mañana sí que jugaré más Pero es que esta semana No voy a hacer streamings muy largos Ya os lo dije ¿Sorteo de qué? No sé De mis cartoncillos ¿Alguien quiere un sorteo de mis gallumbos, chicos? Son bonitos No, pero fuera de coña Mañana sí habrá directo largo Pero hoy no tampoco, eh Es decir, esta semana Es que no hay mucho que hacer Porque la semana que... A partir del viernes Nos vamos a divertir Porque nos pegamos ya Con el servidor español Pero antes no hay nada que hacer Así que... Así que... Así que lo más seguro Es que dentro de bastante poquito Cierre, eh Y me vaya a hacer Aquello que os dije Que por cierto Espero que Le soltéis Exclamación tier De mi polla Como trofeo Ese ya está hecho El que está ahí Que acaba de saltar Lo voy a quitar Porque ya está hecho Sí, ya están mandados Los correos Quita el de rock Sí, vale Está quitado Confirmado Vortus Vende Dildos Personizados De él No, pero... Tampoco Tampoco es un mal regalo ¿Te imaginas que volvemos Tres semanas sin subir? Eh... Me voy Bueno, da igual El Baruch a este ritmo Ya viene con nosotros No te preocupes Nada, me pareció muy feo La vez anterior Que ganábamos Todas estas Y no nos subían Ojalá haya un doblaje En español De Guild Wars 2 Y Vortus sea Braham Una polla Braham 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 No, no, no Ni de coña Doblaría yo a ese Me llega Aranet Y me dice Hola, que no es que dobles a Braham Y yo le digo Hola, buenas noches Pero buenísimas noches Si no, vamos a intentar Pegarnos una vez más Y si no, a la puta Es decir, hoy hemos sacado Por lo menos 50 esqueletes espirituales Así que tampoco Bueno, por lo menos No más de 50 esqueletes espirituales Bueno, vamos a poner 90 En cuanto use eso Uy, que estoy con doble espada Sabes Yo quería meter el 5 de mandoble Desde aquí arriba Con el salto A ver si pillaba alguno Aquí Que desde aquí Si que le llega Sin tal Y estoy con el 5 de mandoble Digo con espada Mira, aquí viene la pata De fracasados También te digo Que somos como una plaga Por todos los lados Ahí de la muralla Estoy buscando Que un tío se quede atrás Te quedas atrás Te mueres Uh, uh Papi, 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 papi Oh, sí Buen sitio Y me voy a meter Buen sitio Me he ido a meter Es campo de 5 Para meterme dentro de 50 Nadie gusta de latinos ¿Qué dices tú? Si buenas Como logro vender una legendaria En el Discord ¿Cómo, cómo? Ah, ¿Cómo logro vender una legendaria Por el Discord? Lo posteas Y esperas a que alguien Te la compre Esos son rojos Bueno, más pararse con los azules Les estoy enseñando El culo de mi Peta Miradme el culo Mirad el culo blanquito Ja, ja, ugu Ja, ja, ugu ¿Por qué corren para aquí? Que hay una chapa entera Ahí en la puerta En Discord de Overflow Es eso Postea y A ver si cuela Acuérdate de Ponerte para que se te puedan Poner los posts Y ya está Tienes que ponerte el rango Y demás Ah, que Nos estaban pegando Ah, sí, vale Digo, nos están pegando con nadie Pero sí, sí Hay una pequeña chepita ahí Grande y gorda Nos dan ganas De meterlos ahí Mira como cargan Y este que hace aquí De lejos Y este que hace Alejándose Pues os comemos nosotros Yo me voy al otro lado Dios, la de áreas Que hay, cabrón Es que no me puedo Ni meter de la de áreas Que hay Porque como me meta Ahí exploto ¿Queréis hacer un contigo? A ver cuánto tardo en morir ¿Vale? Voy a meter O no O me cargo a este primero Tío, también te digo Que somos un huevazo Pero estamos cada uno A nuestra puta bola Somos un huevazo Como para hacerles frente Pero Cada uno va A su puto rollo ¿Sabes? Con la horda Sí, sí Acabamos Con la horda Que te acabas de cruzar Y no te dieron Hasta el de ahí Hombre No, no Pero somos un huevo Lo que pasa es que Estamos cada uno Por nuestro lado ¿Sabes? Claro Y estos saben Que es mejor atacar A los que estamos Cada uno por nuestro lado Que no somos ni chapa Ni hostias Bueno, se acaba de matar Un tío chapa Y que seguro que entro Y son cuatro gatos Mira 17 Tres de ellos muertos Todos acabamos de entrar Esos son los que están ahí Girando sobre la chapa Pero es eso Saben que es mejor Tirarse a por los que estamos Desorganizados Sea nuestra bola Que si se van a tirar Contra los otros Y aún así van perdiendo Es que ya me joder No digo ahora Sino en general En esta semana Pues he durado 1,2 segundos Yo dije 0,7 He durado 1,2 Chicos Nos vamos No hay nada que ver Más allá de un grupo De Dos squads Pegándose Y un montón de randoms Alrededor Intentando Tirarles mierda ¿Sabes? Y me voy a aburrir Haciendo eso Y me voy a acabar Hasta la polla Así que Nos vamos a ver Mañana chicos A las 4 de la tarde Me voy a hacer eso Para terminarlo Y mañana ya sabéis Que mañana toca Contra Varus Cuando acabemos Lo de Varus Nos vamos aquí Que hacemos lo otro Chicos Nos vemos mañana Aquí 4 de la tarde Y sacaremos Durante las 4 primeras horas Full esquilas espirituales ¿Vale? Y va más A chuparla Tontitos Espera Que estoy leyéndolo de arriba Vale Pues eso Ya Si Ya No hay mucho No hay mucho que hacer hoy Tío 4 horitas Y Ya tendréis 8 o 10 Pero hoy no hay mucho que hacer En Guild Wars 2 Tío Ya he hecho los fractales He hecho todo de PvE En PvP no me apetece jugar PvP hoy Y mundo contra mundo No hay nada Hay dos chapas enteras Pegándose entre ellas Que voy a estar Todo el rato intentando A ver si pillo a un tío Que se queda un poco más atrás Pero no me apetece Hoy no te carrea No Hoy carro yo a tu madre Hacia los orgasmos Que tu padre no puede con ello Todavía no le ha dado ninguno En 40 años de matrimonio Pero bueno Ahí estoy yo Nos vemos